Bienvenidos al cartel paranormal de la mega 9 de la noche un minuto, hoy último día de marzo, hoy es jueves 31 y ya iremos hasta la medianoche hasta que el calendario indique que es primero de abril. Amantes del misterio, amantes de lo desconocido, amantes de lo inexplicable, de lo aterrador, de lo mágico, de lo fascinante sea usted bienvenido. Traeremos historias de miedo esta noche o historias no solamente de miedo, historias asombrosas, historias que al final siempre nos cuestionan qué pasó, qué sucedió, por qué pasó eso, por qué a mí, por qué en esa casa, por qué a esa hora. Ahora, son todas las preguntas que surgen luego de una experiencia paranormal. No hay un manual, no sabemos por qué se aparece un fantasma, no sabemos por qué se aparece el diablo, no sabemos en qué momento se puede aparecer un ángel, no sabemos si lo que vemos por ahí correr pequeñito o que nos esconde las cosas es un duende. Ahora bien, lo que usted sí sabe es lo que vio, lo que vivió, lo que experimentó y de ahí puede llegar a sacar su propia conclusión. Siempre les he dicho en lo paranormal usted es el dueño de la verdad, porque si a usted le pasa algo y me pregunta a mí, lo voy a dar una explicación, si le pregunta a un padre le va a dar otra, si le pregunta a un parapsicólogo le va a dar otra. Es lo que usted crea. Si en este momento, a esta hora de la noche en su casa, le abren una puerta de una manera brusca, ve usted levitar un vaso, ve usted que su mascota fija la mirada hacia algún punto y se pone bravo y empieza a ladrar y no hay nada, usted tendrá derecho a sacar su conclusión. ¿Qué pasó? ¿Fue el fantasma de mi mamá, de mi hijo, de mi amigo? ¿Estoy viviendo en una casa embrujada? ¿Es la mente? Entonces, bienvenido a este espacio de tres horas, donde hoy, esta noche de jueves, los protagonistas serán ustedes, serán sus historias. Amigo guarda de seguridad, espero que me cuente esa historia cuando estaba haciendo su ronda por el conjunto y vio ese fantasma. Amigo militar, que de pronto hasta ahora está siendo allá de sentinela, está allá cuidando en el llamado puesto de bruja. Cuénteme su historia. Usted, enfermera, médico, que tanto se habla de lo paranormal en los hospitales, ¿qué le sucedió? ¿Tiene historias de fantasmas? ¿Tiene historias de haber visto a la muerte, que se cree que es este ser? ¿Que está ahí al borde de las camillas esperando a llevarse a los humanos al más allá? Usted, mulero, cuénteme sobre esa niña, sobre ese niño que vio al borde de la carretera, como ese fantasma, como era, amigo campesino, esas luces extrañas que vio en el cielo. Quiero que me las describa esta noche. No le dé pena, no le puedo decir ni loco ni mentiroso, porque la verdad la tiene usted, no yo. Cuénteme cómo era ese vampiro que conoció. ¿Compartió usted con una bruja? ¿Usted que me está oyendo es la bruja? ¿Usted es el vampiro? Bueno, ¿por qué no? Hace un día en el cartel paranormal hace muchos años pedí entrevistar a un vampiro y apareció, ¿no? Y hablábamos con él y esa historia es bien interesante, no lo que contó, sino como fue el cierre de la entrevista. Entonces, no es loco pedir que llame a alguien de pronto, un ser del más allá, un demonio. Si usted quiere llamar esta noche, puede llamar al 601-288-4218 o 601-287-9731. Ahí usted nos va a llamar y va a compartir su historia. Esta noche los acompañaremos, Polo Urrego y quien les habla, Dani Tres Palacios, el Tripas. Así que sean bienvenidos, ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Hola, mega buenas noches. Hola, mega buenas noches. Sí, gracias. ¿Con quién hablo? Con Iván Salamanca. Bienvenido. Gracias por llamarnos. ¿Y cuál es su historia? Yo creo que hace un año yo he trabajado en una funeraria. Y qué interesante. ¿Y qué sucedió? Yo creo que esa noche me tocó preparar el muerto. Sí. Como cosa normal, he preparado el muerto y los familiares se han ido a descansar, ¿no? Y esta noche dejé el muerto en la sala de la acción. Sí. Y me fui a acostar. Cuando me acuesto empiezo a escuchar ruidos extraños. Y me siento que era un lugar encerrado. Donde, pues, mis gatos entraban, mi mamá. Y, pues, como cosa extraña, pues, yo estaba pensando, ¿qué será que es lo que estaba pasando? Sí. Sí. Y me dijeron que estaban tocando la puerta del cuarto. Donde, pues, ahí nadie me entró y, pues, se me hizo extraño que tocaron la puerta. En Madrid vi una sombra para ahí y, pues, se me reflejó el muerto. Amigo, usted que trabajó en la funeraria, como dice, arreglando muertos y todo y nos cuenta esta experiencia. Usted, que estuvo ahí, digámoslo, ¿cómo sería? No al borde de la muerte, ya en los primeros pasos de uno después haber muerto. Es la persona de usted que lo recibe a uno para limpiarlo, ¿sí? A listarlo para la funeraria. ¿Usted cree que en ese momento que usted está limpiando un cuerpo y compartía con estos cadáveres en la funeraria, ahí estaban los fantasmas, digámoslo así, de cada cuerpo al lado suyo, viendo cómo usted arreglaba su cuerpo? ¿Usted cree en eso? Pues, la verdad, yo siento que sí. La persona muerta, pues, tiene otra vida y está ahí presente en el momento que le estamos preparando. Ok, o sea que uno muere, en su ideal uno muere y uno sigue al lado de su cuerpo, en la morgue, la funeraria, y después sigue uno, ¿qué? ¿Hacia el cementerio? ¿Qué sigue después de uno haber muerto? Pues, digo que el alma queda presenciando el momento y viendo lo que le hacen, pues, él sigue ahí. ¿Pero hasta qué momento? O sea, ¿usted cree que uno se va hasta la tumba de uno y se queda ahí por siempre, al lado de sus restos? ¿Qué cree usted? No, no creo en eso. Creo que, pues, él sigue como lo vivió. Lo que vivió, él sigue normal, pero en ningún momento a la tumba. O sea, está uno en la funeraria, pero ya no se va al cementerio, sino sigue uno rondando que los lugares que uno frecuentaba, algo así. Sí, señor, exacto. ¿Y en qué momento se va uno, o no sé si usted es creyente de esto, en qué momento se va uno al cielo o al más allá? Digo que en el momento en que nace la misa. ¿En qué momento, perdón? ¿En que nace qué? En el que hacen la misa, ya el muerto, pues, empieza a hacer, a despedir en los lugares donde estaban y en los que lo pasaban. O sea, hablamos de la misa, ¿qué? ¿Del entierro o...? Sí, ¿la del entierro? Sí, misa entierro. Ahora bien, ¿y usted qué cree entonces de esos fantasmas que dicen que permanecen, o sea, que no se van al más allá, sino que quedan de pronto en la casa de toda la vida que uno dice, ah, Daniel Tres Palacios vivió ahí 80 años y por eso ahí está el fantasma de él. ¿Por qué queda alguien como fantasma y no se va al más allá? ¿Qué cree usted? Pues, digo que son las almas que quedan penándose porque cuando los matan, cuando les quitan la vida, pues, el alma queda penándose. Pues, no era el momento para él. Ok, bueno, nuestro amigo, muchas gracias. La historia de una funeraria. Oiga, Paul, nos toca volver a conseguir una funeraria para hacer el ejercicio como de velación en vida. Pero son interesantes, ¿sabe qué funerarias, Daniel? Las que son pequeñas, las que son como de barrio, esas funerarias son bien interesantes porque son muy viejas y tienen, obviamente, por su estructura y su construcción, se presta para un ambiente bastante lúgubes. Yo he estado en un par, sí, y una de esas, tal cual usted como la describe, ojalá, si alguien tiene una funeraria y nos permite hacer un cartel allá para volver a velarme en vida entre un ataudito y todo, que nos escriba el cartel arroba la mega punto com punto com y nos preste una, obviamente, que la sala de velación esté libre, para no incomodar, obviamente, a un difunto, ni a la familia, ni más faltaba. Pero que la sala esté libre y digan, mire, Dani, le prestamos la sala este martes, hágale bien pueda, quédese ahí, para hacer el ejercicio nuevamente en una funeraria. Y sería interesante también que en la misma sala, o sea, en la misma área, preparen los muertos. Sería muy interesante. Sí, sí, estuvimos en una morgue, yo estuve en una morgue, inclusive hasta con cuerpo al lado, y coche funerio y todo, pero chévere, volver a hacer un ejercicio en una funeraria. Es muy difícil, no es fácil, porque me decían los de la funeraria, siempre están llenas. Siempre. O al menos que estén haciendo una limpieza, no limpieza espiritual, sino una limpieza de pintar, alguna cosa, un aseo, es la única. Pero me decían, es que, Dani, de verdad, las funerarias, las salas viven llenas. Claro, todos los días hay muertos. Claro. ¿Y qué cantidad hay muertos? Claro, las personas de pronto que no pagan esos seguros de las funerarias, grandes empresas, pues les toca recurrir a las de barrio. Pero bueno, algún día haremos otra vez el ejercicio de las funerarias, donde mucha gente cree que obviamente hay fantasmas, porque es el primer lugar realmente al que llegamos después de morir inmediatamente. O sea, el que se está muriendo hasta ahora, ya en pocas horas, está en la funeraria, que es donde lo empiezan a alistar, a alistar el ataúdo, y ya mañana en la mañana abren y la familia va a visitarlo. O sea, en menos de 12 horas Pulpuno muere y ya están en la funeraria. O sea, acá en Bogotá a las 10 de la noche creo que cierran las funerarias. No, e inclusive, o bueno, prestan servicio 24 horas para el call center, para agendar. Exacto. Porque como muere tanta gente en la noche, en la madrugada, es que, exacto, oiga, yo me muero ahorita y le toca a mi papá y a mi hermano ahorita en la misma madrugada decir, pues sí es que van a hacer funeraria. Oiga, una sala para mañana. Pero vea, una cosa curiosa que me impactó a mí, hace un par de años, mi papá falleció en Medellín. Sí. Y yo, pues obviamente fui al cepelio, al entierro, todo el tema, y quedé aterrado que allá las funerarias funcionan 24 horas. O sea, puede la gente visitar al punto. A las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a cualquier hora. Y mire que antiguamente, Paul, se usaban las mismas casas donde la persona había vivido para celebrar la funeraria en la sala. Sí, antiguamente, por ejemplo. Y los paseaban por el barrio. Sí, como despidiéndolos y pasaban y echaban pito y todo. Sí, lo paseaban y todo. Y el ataúd, aún se hace eso mucho en los pueblos, ¿sabes? La otra vez me tocó, me tocó ver en un pueblo, yo vi un poco de gente caminando y yo dije una protesta. Cuando me dijeron, no, es un difunto. Y llevaban el ataúd allá, sí, por la calle. Y lo recorrían hasta llegar al cementerio y todo. Es que los pueblos como son más pequeños, entonces, pues, no es tan de pronto agobiante el tema de cargar el ataúd, porque es que los ataúdes son muy pesados, Dani. Entonces, se cansa uno de cargarlos. Bueno, ahí están las funerarias y todo esto. Aquí estamos en el cartel paranormal, nueve de la noche, catorce minutos, historias hasta ahora. La Mega Buenas Noches. ¿Aló? Buenas Noches. ¿Con quién hablo? ¿Quién nos llama hasta ahora en el cartel paranormal? Hablas con Alberto. ¿Desde dónde nos llama Alberto? Estoy desde Cartagena. Bueno, ¿cuál es su historia paranormal? Bueno, más que historia, no es una historia, es como tal hablar acerca de la existencia extraterrestre dentro de la Biblia. Vida en otros planetas según la Biblia, cuéntenos. Sí, como la humanidad, creo que nos hemos basado y hemos estado adorando un Dios que no es. Es el Dios que adoran los hombres. Un Dios que presta muchas contradicciones según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y como en la Biblia, pues podemos encontrar muchos rasgos de esta existencia de un ser, como lo dice en el Antiguo Testamento, era malévolo, que asesinaba, ordenaba matar pueblos. Un Dios vengativo. Sacrificar niños, vengar ojo por ojo, diente por diente. Y después en el Nuevo Testamento encontramos un Dios amoroso como el de Jesús. Bueno, bueno, esto tiene una explicación y es que Constantino hizo un concilio, el gran concilio de Nicea, donde mezcló las dos Biblias. Uno era la Biblia de los judíos, que era la Torah, y por eso es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que son los lineamientos de Cristo, y que podemos encontrar un Dios distinto. Pero bueno, básicamente lo que yo he podido interpretar en la Biblia es que este Dios del Nuevo Testamento, que profesaba Jesús, Jesús venía denunciando aquellas, esas prácticas malévolas del Dios falso. Y en la Biblia podemos encontrar muchos, por ejemplo, en Apocalipsis, no recuerdo el versículo, cuando habla acerca de Miguel y sus ángeles, tuvo una gran guerra junto al dragón, y lo arrojó a la tierra, al dragón. Ya que el dragón venía desde lo más lejos de los cielos, arrastrando las estrellas. Eso es un gran indicio que nos dice que algo cayó aquí a la tierra, ¿no? Hace siglos, hace millones de años, y que después estos seres, que eran el dragón, llamado Jehová, Yahvé, se hicieron pasar por dioses, y nos controlaron básicamente, nos dejaron encontrar una humanidad joven, unos seres humanos puros, y así fueron controlando pueblos como el pueblo judío, que no es uno más que muchos de los pueblos, que fueron controlados por esta organización, que yo le llamo la organización de Jehová. Y ahí podemos encontrar muchas cosas de por qué ahora, cómo nos encontramos. El tema de la creencia extraterrena dentro de la tierra es muy certera. De hecho, siempre han estado acá y han controlado a la humanidad con muchos programas, por ejemplo, el económico, el religioso, el político. Adaptándose a cada era. Exacto. Y ahora, por ejemplo, vivimos eras de guerra siempre, la guerra va a ser algún principio para ellos, porque para Jehová era, pues, para esa organización es importantísima la guerra. Es el dios de la guerra, y por lo tanto, la guerra va a ser importante. Le hago una pregunta al oyente. ¿Alguna vez se ha planteado usted, de pronto, analizando las religiones, analizando los dioses de cada una de las religiones, que pueda tratarse del mismo Dios? Sí, claro. Es el mismo. O sea, el de Jesús no es el mismo. He estudiado mucho el de Jesús. Y él hablaba de un padre terrenal, decía Jesús, nadie lo ha visto. De lo contrario, como lo dijo Moisés, que Moisés dijo, yo hablé cara a cara con Jehová. Y, pues, por ejemplo, si tú analizas el libro de, un libro que se llama Levíticos, que los levitas eran los policías de Jehová, y él decía, ordenaba a su pueblo de que le llevaran, que le hicieran sacrificios de carne para expiar sus pecados, o un sacrificio de cordero, de tal tamaño, que le desmendrara todo su cuerpo, y que lo colocaran en una brasa, porque ese olor es grato a Jehová. Literal, está en la Biblia. ¿Cómo explicas de que un Dios puede ser corpóreo? Que puede hacerle el olor, el asado rico. O sea, si me entiendes, es un Dios que para mí es el falso Dios, que tenemos que interpretar e interpretar los distintos dioses. Jehová se hizo pasar en muchas religiones. Hay que pensar también a lo mejor que no, digamos, los propios mensajeros, los que decían ser los mensajeros de los dioses, pudieron haber manipulado toda esta información y todas estas instrucciones a su acomodo, o pudieron haberlas inventado para poder manipular al pueblo. Cambiaron el manual. Exactamente, para poder manipular al pueblo. De hecho, la Biblia es uno de los libros más manipulados de la historia. Pero nosotros los seres humanos estamos en un impulso grande que se llama el impulso de la creencia. Los seres humanos nos creemos todos. La fe. No verificamos. La fe. La fe. Es que siempre se ha dicho, y perdón, le interrogo, siempre ha dicho que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo, algo más grande que él, como para aferrarse a eso y sentirse protegido. Exacto, decir, tiene que haber algo más grande que me ayude cuando lo necesito. Y por eso se llama la fe y la gente se encomienda a diferentes seres que en teoría son superiores a todos, ¿no? De hecho, pues sí, hay un ser superior que es el padre universal, ¿no? No lo podemos medir, no se puede tocar porque es algo grandioso. Está en múltiples, en millones de multiversos que existen en nuestras galaxias. Hay un libro muy importante que le recomiendo a la gente que se lea, se llama OVNI Nueva Alborada Humana. Es un libro que ahora mismo sería muy importante para encontrarlo y leerlo porque tiene mucha información acerca de lo que estamos viviendo. Allá hay una cosa que se llama La profecía del país al norte del sur y la profecía de los nueve tiempos en donde habla acerca de cómo estos, como los extraterrestres han existido siempre y que hay de diferentes razas positivas y negativas solo que los positivos no están en nuestro planeta porque este planeta pues funciona como una cárcel que está aquí y es para pues nadie puede salir de este planeta. Por eso hay mucha explicación en cómo la NASA no ha podido, nosotros no hemos podido viajar más allá de la Luna y eso explicaría muchas cosas. Es un libro muy interesante y nos abre digamos un poco la mente de cómo funciona cómo funciona la cómo funciona ¿cómo funciona? ¿Aló? Se fue, bueno. Gracias a nuestro oyente. Oiga, Dani, este tema de la religión es bastante, bastante extenso y tiene bastantes ramificaciones y digámoslo infinito. Exacto. Él hablaba de un ser Es infinito empezando, es infinito empezando pulpo que cada ser humano puede creer que el ser superior es lo que sea. Exacto. Puede ser una energía que se materializa o que el... Una luz, un ángel, póngale el nombre que quiera. Exacto. Claro, que hay unos masivos y que nos han inculcado de acuerdo en la parte del mundo en que nacemos, sí. Sí. Pero usted puede creer en lo que quiera. Sí. Que el ser superior mío es X planeta. Ah, bueno. Que de allá se formó todo. A su creencia ¿Quién lo puede refutar? Nadie. Es que a mí se me es absurdo que todavía existan matanzas por religión. Sí, y sucede claro, y sucede lo que sucede en Medio Oriente. Claro, cuando aún de verdad no se sabe cuál es el verdadero Dios. Claro, si a usted lo forman en, no sé, una formación católica va a pensar esto, en lo musulmán otra, en fin. Pero hasta que no se abra el cielo, digo yo, y se aparezca un ser gigante y nos diga buenas, soy yo y todos están equivocados, uno dice miércoles. Pero hasta el momento es respetable que cada quien crean lo que quiera, lo que rechazo es que se maten por eso. O peleen. Ah, es que usted ¿cómo así que dice que este Dios es el falso? Usted dice, o que este Dios es el único. Ya cuando eso pasa al fanatismo es cuando yo, a mí esto, los temas de religiosos me molestan. Cuando ya se ofenden. Chévere, compartir ideas. Oiga, Paul, ¿usted en qué Dios cree? No, yo creo en esto. Uy, qué bacano. Y yo en este. Ve, interesante. ¿Y usted por qué en esto? No, ¿sabe qué? No, yo no creo en ninguno de esto. En fin, eso es interesante. El tema, pero hay que saberlo tocar porque eso es como la política y el fútbol. Sí, exacto. Pasa usted la línea y terminan matándose. Y eres sensibilidad. Exactamente, exactamente. Pero bueno, gracias a nuestro amigo por llamarnos, pone aquí a debatir, a hablar y sobre todo ese tema de quién es el Dios. ¿Quién es Dios? ¿De dónde vino? ¿Por qué? Exacto, eso es bien interesante. Bien interesante. Bueno, nueve, 26 minutos al aire está el cartel paranormal en esta noche de jueves. Muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros para compartir sus historias por increíbles que sean. Ya les vamos a traer la noticia del momento, pero antes, una llamadita más. Recuerden llamar al 601-288-4218 y 601-287-9731. Amante de los recorridos paranormales, ayer hicimos uno, la otra semana lo más seguro es que tengamos nuestro recorrido paranormal hecho por el cartel de La Mega en algún lugar. Va a estar bien interesante pendientes de eso. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Mauricio de Barranquilla. Mauro, desde Barranquilla, mi hermano, bienvenido y gracias. ¿Cuál es su historia? Bueno, como mi profesión de Guardia de Seguridad siempre me ha tocado estar siempre digamos que en ese ambiente así y ahora que le llamó a la gente sobre la funeraria pues siempre me tocó en un cementerio y por lo general siempre queda como una energía, ¿no? no sé si es de los mismos familiares o del mismo muerto que está ahí pero en sí es como como o sea como una persona hay un cuerpo tirado y ya o sea pero si queda como la emoción como el ambiente muy pesado pero usted cree que es el cuerpo ahí tirado y ya o de pronto se le pasó alguna vez por la mente que el fantasmita acompaña sus restos bueno yo pienso que de pronto en sí en sí es una carne que ya estamos o sea el muerto que está ahí nunca va a hacer nada porque yo vi muertos o sea personas que llegaban a Tabules y la dejaban ahí y yo ahí 24 horas ahí al lado del Atabuli nunca se nunca abrió la puerta nunca nunca hizo nada la verdad ok ¿qué cree usted entonces qué pasa después de la muerte no hay fantasmas quienes quedan como fantasmas ¿qué se ha puesto a pensar usted de eso? Yo creo que después de la muerte bueno es un tema complicado porque no sé si de pronto uno como que vuelve a reencarnar en otra cosa o en siempre he creído que uno fue alguien antes de haber estado en este mundo o sea estamos hablando de varias vidas el típico la reencarnación o sea venimos de otra vida vamos para otra o sea porque se divide entre el cuerpo y el alma pienso que el alma como que queda queda viva ok y bueno y usted que dice usted viene de otra vida según usted y por qué cree usted que el ser humano no recuerda nada de la anterior vida o sea como decir en la anterior vida fallé en esto aprendí esto puedo utilizarlo en esta nueva vida porque cree usted que es como si nos resetearan y no nos dejaran recordar yo siempre me he preguntado porque muchas veces porque de pronto muchas veces uno de los sueños que tiene un inconsciente de pronto fue algo que uno ya hizo en otra vida y como el cuerpo está en descanso recuerde yo pasé por aquí tal día ok usted cree que entonces cuando tenemos como lo que llaman esos de yahú o algo llegar a un sitio y decir ve yo conocía esto es porque ya estuvimos ahí en otra vida claro no 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 y es completamente válido y bueno agradezco a nuestro amigo Barranquilla por llamarnos en esta noche toda historia es buenísima y todo nos pone aquí a batir la otra vez debatíamos con Paul sobre la reencarnación que Paul es muy creyente de eso y de traer dones de otras vidas y que por eso hay niños que cogen una guitarra a los 5 años y se les facilita muchísimo tocar guitarra pero este pelado ve que berraco y es de pronto porque venía otra vida con el don el talento como que pasa uno de nivel con ciertos talentos y es completamente válido que tampoco se ha comprobado y viene el gran debate de que si pasara una otra vida inmediatamente pues imagínese Paul cuánta gente le quitaría la vida claro en una mala situación como ah no yo pierdo en este mundo salgo en otro entonces es un gran misterio pero no es bueno no es la noche 30 minutos tenemos historias pueden seguir llamando al 601 288 418 pero la mega buenas noches buenas noches si quien habla si quien habla si quien habla William para contarle dos cosas un sueño y otras cosas que le está antes William lo oigo un poquito cortado lejos me puede dar más fuerte para contarle para contarle un sueño que me salió realidad y también para decirle al señor que lee las cartas ahí al caro que Petro no va a ganar las elecciones a ver vamos por parte entonces ya ahorita pasamos al tema de Petro pero primero el tema del sueño que soñó y se volvió realidad ah bueno yo voy a contarle resulta que yo tenía una casita arrendada a una pareja de venezolano si cada vez que yo le iba a cobrar el arriendo me salían que no que están enfermos etc ya la casualidad que una noche me sumí con ellos y con ellos dos ellos iban para una fiesta la pareja si 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 y la muchacha tenía el pelo le han hecho un peinado con brillantes un moño acá arriba le ha apuntado el pelo el moño y iba con la cara así como con derecha en escarcha y un vestido con brillantes y una zapatilla y bueno iba bien elegante y el esposo el marido iba con un pantalón negro una camisa manga larga cuadro cuadro y los zapatos negros yo han como mejor dicho paría un par de príncipes que yo me soñé y como las semanas como las semanas fui a cobrarles el arriendo pero se me dio por contarles el sueño que yo me había soñado con ellos y yo le dije muchas veces que ah fui a cobrarles el arriendo y entonces vieron que no que no comían plantas que estaban enfermos que bueno que a mi se me dio por contarles el sueño para animales a ellos el ánimo entonces resulta que yo les conmigo y miren yo me soñé con ustedes que ustedes salieron la noche conmigo salían de noche conmigo bien vestidos con una camisa manga larga cuadro bueno le pinté como yo me había soñado el sueño ella me dice si hacíamos nosotros vestidos para una fiesta el sábado ella ella se estalló si no me mentira a mi se estalló porque yo pensó que era que los vecinos me pasaban a mi que ellos no me pagaban el arriendo por irse para para la fiesta y eso pero no mentira yo pensé que me soñé de verdad ella pensó ella me dijo que si que yo ya nací vestido el sábado pero era porque era que era que los vecinos me contaron a mi que ellos iban vestidos así que este y por otro pero me salió pero eso al chico porque yo le dije a ellos como iban vestidos y todo así y ella dijo y cuando cuando pasan estas situaciones de personas que nos llaman a contar que en un sueño vieron lo que iba a suceder y sucede exactamente igual yo les hago una pregunta usted cree que entonces amigo el destino está escrito todo lo que va a suceder ya está escrito ya está escrito porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado varias veces ya estaba ya lo que comenzó el señor ahorita que yo sí sí yo sí es verdad así como existe el diablo existe Dios porque yo vi el diablo en vivo yo lo vi no estaba soñando no estaba a dormir tenía como 12 años entonces yo había agarrado el empresario jugando pool hasta tarde de la noche estaba pequeño pero cuando había un pool ahí en el bar y yo me investigué el pool y una noche llegué como a las 12 de la noche a la casa a dormir me apena me acuesto y apago el bombillo veo el diablo que me está mirando a mí pero yo no estaba dormiendo ni nada porque yo me había acostado yo no había acostado si el diablo pero pero clarifico yo cerré los ojos y con el cabeza al padre no es porque el diablo me había paralizado yo no podía ni gritar ni nada solamente los ojos ahí se le se le está cortando un poquito a nuestro amigo pero quería oír lo que él dijo que en estos días el astrólogo Daniel Daza que lo vi por ahí en varios medios también que había anunciado que la selección colombia mal una etapa mala y efectivamente no firmó al mundial dijo aquí en el cartel que el próximo presidente iba a ser Petro ¿no? si es correcto y nuestro amigo dijo que iba a decirle que estaba equivocado amigo no sé si todavía está en la línea y no se nos ha cortado a ver amigo porque decía que él está equivocado porque dice usted digo que él está equivocado porque no creo que nosotros los colombianos vayamos a ser tan estúpidos de no ver lo que le pasó al pueblo venezolano por estar creyéndole a un presidente que no tiene una varita mágica para sentir todo lo que está diciendo es más la oposición tampoco tampoco tiene una varita mágica para hacerlo eso es como yo le digo a la gente cuando le hablo así cuando yo estoy hablando de política también me gusta mucho la política digo pues démosle votemos todos en blanco votemos entremos en una desobediencia para yo no lo sentí porque no bueno no bueno bueno pero pero pensé que nos iba a abordar el tema desde el tema paranormal de pronto pensé que iba a decir ah no es que el astrólogo está equivocado porque yo leo las cartas y en las cartas me arroja que el presidente va a ser fulano o yo fui a un chamán y me dijo eso exacto alguna cosa ah bueno ya está el tema político de sus preferencias bueno hay a cada quien pero en el cartel paranormal sin desviarnos de lo paranormal si el astrólogo fue la semana pasada que lo estuvimos en cabina y dijo mire según la astrología y las cartas de los candidatos Petro debe ser el presidente tiene que serlo nos dijo y con nada seguridad eso va a pasar así comió que la selección colombia iba a estar mal y le pegó al perro entonces esperar a ver pero de verdad si alguien también maneja el don de las cartas de ver el futuro de la astrología y pronto llama y toca el tema el presidente es de lo paranormal válido que alguien diga mire no yo leo el tabaco y en el tabaco efectivamente el presidente es fulano de tal por tal cosa o no solo el tema de presidentes cuando hablamos del futuro que es un tema bien interesante si alguien tiene algún don de ver el futuro sea mediante carta astral tarot incienso tabaco bola de cristal que nos llame y nos diga cosas eso es interesante que nos diga mire va a pasar esto esto y esto en Colombia va a pasar esto en el mundo y bueno desde que tengan el don pues que nos llamen y nos cuenten pueden comunicarse al 601 288 4218 601 287 9731 en esta noche de jueves última noche del cartel de esta semana vamos de domingo a jueves de 7 a 12 lo paranormal de 9 a 12 y nos comparte su historia fantasmas brujas el misterio de los sueños hoy estamos haciendo muchas historias ayer tuvimos gran parte del programa un recorrido paranormal por eso hoy el espacio es más para ustedes bueno más historias vamos con otra historia si la tiene en la línea alo la mega alo buenas noches buenas noches con quien hablamos mucho gusto habla con Richard Díaz Richard desde donde nos llama llamo aquí de Bogotá soy bogotano pero pues me pasó algo algo con un fantasma pero por allá en Musa en Boyacá bienvenido cuéntenos su historia Daniel mira la que me obligó a llamar fue mi esposa porque la historia la he contado a algunos amigos y pues unos se ríen otros además yo soy escéptico era escéptico de eso de los de los fantasmas y esta vaina no porque pues uno siendo aquí de la capital bueno y la historia se remonta muchos años atrás porque no tenía trabajo y mi padre me llevó a Muso allá a las minas de Muso si aló si aló en Boyacá las minas de Muso pero realmente no estábamos en Muso sino más allá del pueblo en una vereda que se llama La Ye allá de esa vereda hasta la mina era como una hora a pie y nos tocaba pues muy difícil con mi papá madrugar casi a las 4 de la mañana por un camino que no había pues sino una trocha y y llevábamos una linterna nada más y así de ida y regreso duramos casi un año allá y a todo el mundo le ponían una pos a mí me pusieron el novato porque yo pues venía de Bogotá y el cuento y había un señor un muchacho que le decían chichagüí porque lo picó un animalito que llaman chichagüí allá el tipo tenía una herida como en la espalda y siempre hacían como bromas para no alargar tanto el cuento tripas una noche ya llevando ya muchos meses allá nos tocaba ir a al baño allá era un rastrojo lo que llaman el rastrojo en el campo porque allá no había baños ni nada entonces yo ya siempre yo bajaba tranquilamente decían tiene que hacer si va a ser del cuerpo vaya allá me decían allá bajando esos matorrales lo que llaman el rastrojo y ya como a las seis de la tarde como vivíamos y nunca se vio que no había luz sino era a punta de vela nos tocaba ir con la linterna a hacer nuestras necesidades allá a los que tuviéramos que ir y una noche ya le pedí el favor a un compañero que me acompañara porque yo pues vamos a decir la verdad siendo de aquí de Bogotá como miedito ya la oscuridad del campo a las seis no se veía nada es como tenebroso y bajé a hacer mi me bajé en chancletas a orinar realmente a eso iba yo y entonces llegué a un punto que es muy empinado hacia abajo y una señora me dijo no ahí no vaya a ser vaya más para abajo entonces bueno bueno vecina yo que más para abajo y la linterna pues estaba como fallándole las pilas pero si alumbraba algo cuando de repente yo escuché como un sonido como así como cuando a usted lo llaman así entonces yo dije ¿quién está ahí? no se veía nada y esa linterna fallando y todo yo no que vaina tan horrible y entonces traté de empezar a hacer mi necesidad cuando otra vez escuché ese pero cada vez más cerquita entonces yo alumbraba con la linterna hacia abajo más abajo no veía nada era como unos maizales como una vaina rara un poco de matas ahí yo bueno y me empezó a dar como mal genio entonces volví a escuchar más cerquita y yo dije ¿es usted Chichagüí? a mí no me haga bromas que yo vengo de la capital yo no creo en esas pendejadas y nadie me respondía de hecho no sé Daniel si te has visto un video de Juanes donde Juanes sale sin el rostro creo que es volverte a ver la canción creo que si es esa y se daría mi fusil porque bueno el tipo en una parte del video sale sin rostro y por qué te hago este comentario porque cuando yo estaba ya pues con los pelos de punta y los nervios así alborotados porque yo no sabía que era ese sonido que cada vez se me acercaba como más cuando vuelvo a escuchar otra vez así pero más cerquita y yo sentí algo detrás de mí cuando me volteo había un hombre vestido completamente de blanco y pues yo y era alto medía como casi dos metros no sé entonces yo cuando volteé a mirar vestido así casi como de frente a mí el pecho de él pero cuando lo quise mirar su rostro pues no tenía rostro sino simplemente como la cara completamente lisa sin sin qué sin cejas sin nariz entonces en ese momento es que eso fueron cuestiones que estoy hablando de cuestiones de milímetros de segundos de no sé yo no pude ni gritar de lo que yo dije pero dentro de mi mente pensé así pero yo lo que hice fue salir a correr obviamente se me cayeron las chancletas se me cayó la linterna como pude subir hasta el caserío donde yo vivía cuando yo llegué arriba todos me miraban y mi papá me dijo qué pasó yo no podía hablar los otros compañeros que sí son de allá se quedaron sorprendidos y la verdad es que voy a contar algo muy vergonzoso y que me perdonen mi esposa Mayerlicita que me está escuchando y cuando subí pues ni siquiera me subí los pantalones sino como pude correr como los dibujos animados que como que uno levita corriendo por encima del aire y cuando llegué arriba todos me dijeron oiga pero bien disfrazado dije no sé si es una máscara no sé pero pero realmente era una presencia aterradora a pesar de que estaba de blanco pero era una cuestión como maligna entonces ya al otro día unos compañeros y una señora muy muy viejita como de unos 80 años que vivía ahí y me dijo camine miramos donde después nos dijo que lo asustaron yo le dije porque no no yo no quiero volver allá ni de día entonces vamos que fuimos un grupo como de ocho personas a mirar y entonces me dijeron que ahí aparecía como ese fantasma y cuando me llevaron hacia el punto donde me lo encontré ahí había un precipicio de más de 200 metros y dicen que la gente se daba ahí y otros cuentan como vuelvo y te retomo el cuento eran las minas de muchos y dicen que que pues como uno sacaba sus murrayitas para sacar una esmeralda unos decían que unos los mataban allá por quitarle las esmeraldas pero la viejita me dijo a mí no eso no es por quitarle las piedritas ni nada sino que al que se deja agarrar de él él los lanza allá y al otro día dicen que la gente se suicidó por amor otros que porque le quitaron la piedrita la esmeralda y esa es una historia que hay allá y que me sucedió a mí y se la he contado aquí a algunos amigos y bueno los que no han querido creer pero vuelvo y repito yo no creía en eso hasta que lo viví en carne propia a pesar de que yo soy creyente pues de Dios y la cuestión pero sí así que y desde ese día mejor dicho yo cuando he olvidado cuándo es me aterrorizo me vuelve solamente y no puedo ni dormir bueno es su historia es su experiencia y como dice algunos me han creído otros no sabe Dani que yo he escuchado de un par de personas que han trabajado han tenido la oportunidad y han presenciado a plena luz del día este tipo de fenómenos Dani de sucesos vea pues interesante que los toman los jalan y los tiran al abismo eso es verdad en muso es cierto me lo han contado varias personas de eso también se hablaba ¿saben dónde? en el famosísimo salto del Tequendama en el en la donde está la cascada para que me entiendan donde ahí se decía que las personas que se asoman o que llegaban con la intención o de conocer o de quitarse la vida y no estaban seguras que el espíritu decían de una monja otros decían de una indígena pero que usted una vez ya estaba ahí lo empujaban sí no pero este que le digo lo que narra el señor es como si a usted lo amarraran de la cintura y lo jalaran y chao al abismo directamente bueno aquí estamos en el cartel paranormal de la mega son las 10 de la noche 5 minutos gracias por su sintonía y bienvenidos a otra hora más amigo guarda de seguridad se acaba de pronto de encender su radio se desocupó ya un poquito el que está haciendo trabajos para la universidad mi amigo molero está por ahí estacionado de pronto le dio un poquito de sueño está ahí con el cartel de la mega que nos acompañamos y con historias de miedo otra hora más Polo Urrego y Joan y Tres Palacios les damos la bienvenida sí a este espacio no sé si llamarlo mágico pero donde podemos imaginarnos cosas increíbles que le suceden a otras personas que uno en el día dice eso es imposible esos absurdos son mentiras que cantidad de gente loca que llama allá pero si fuera una historia por ciudad uno dice el loco de la ciudad el loco del pueblo son millones de historias en el mundo de sucesos que no tenemos explicación de por qué suceden de fantasmas no demonios personas que dicen haber visto seres cuando estaban a punto de quedarse dormidos y uno dice bueno la mente es muy poderosa todo puede ser psicológico pero tiene que haber algo ahí no para tanto loco tanto mentiroso hay algo ahí en donde no sabemos llamémoslo otra dimensión otro plano en este momento podemos estar siendo observados y estar rodeado de seres que no vemos claro hay personas que si logran verlos eso dicen personas con ese sexto sentido como la que me va a acompañar la otra semana que estaré en una edificación en algún lugar de Colombia buscando fantasmas nos dieron el permiso vamos a ir a un lugar a buscar fantasmitas en vivo y en directo espero que me acompañen que ya se conecten y pues haremos el ejercicio habitual llevaré muñecos mi tabla guija y cantidad de cosas a ver si logramos encontrar donde está la manifestación y no solamente encontrar eso sino darle una limpieza al lugar que nos ha ubicado para hacer precisamente este ejercicio bueno será la otra semana pendientes por ahora vamos a continuar con sus historias la mega buenas noches si muy buenas noches gracias quien habla le habla Edwin de la ciudad de Cartagena que bacano Edwin que nos llame muchas gracias ¿cuál es su historia? bueno mira yo soy paramédico hace un tiempo me fui a trabajar a Bogotá estuve trabajando con la Secretaría de Salud de Bogotá por ahí como unos cuatro años nos tocaba llevar muchos pacientes al hospital San Carlos que es el hospital Carlos Lleras también es conocido como Carlos Lleras pero en la parte de atrás de ese hospital yo creo que ustedes han hecho programas ahí hay una hay una edificación que ya está destruida no pues como soy de acá no sé muy bien qué fue lo que pasó algunas de algunas personas dicen que hubo un hospital otros dicen que fue una cárcel no sé exactamente qué era lo que había y un día pues como en todos los hospitales en muchos hospitales de aquí de Colombia una vez fuimos a llevar un paciente y nos quedamos sin camilla porque no había camilla donde atenderlo nosotros le decimos que el paciente queda encamillado ¿por qué? porque no nos toca dejar la camilla y mientras que esté la camilla y nos toca quedarnos ahí ya eso eran por ahí las once y media de la noche y nos dijeron bueno salimos ahí como a a tratar de buscar tinto pero vimos la casa los compañeros por todo pero fuimos cinco personas y bueno y porque vamos entremos a ver qué hay allá nos fuimos para allá pero entonces el vigilante dijo no 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 vayan a entrar esperen que nosotros vamos a dar una ronda ahora y entramos yo bueno esperemos un rato uno de los vigilantes cuando llegaron las doce y diez más o menos que ya íbamos a entrar uno de los vigilantes dijo no venga no entre díganle díganle a ellos que no que no entren para para yo no entrar porque la verdad es que no me gusta entrar ahí y yo le dije no camine vamos vamos si vamos todos ahí no va a pasar nada nos llevamos un perro que ellos tenían ahí dos perros pero uno solo fue el que entró con nosotros nosotros entramos y yo llevaba una cámara empecé a tomar muchas fotos por donde iba caminando ahí en esa edificación hay como una especie de unas como unas albercas ahí donde echan agua cuando llegamos ahí el perro se tiraba en el piso empezaba a huyar cuando el perro estaba en el piso huyando yo le tomé muchas fotos y arriba del perro se veían como una especie de unas como unas burbujas de faja cuando uno hace burbujas de faja así de colores salían en todas las fotos pero como si estuvieran todas rodeando al perro todas el perro se tiraba en el piso y huyaba hasta que en una de esas fotos se nota cuando ya no no hay muchas burbujas ahí el perro se levanta y sigue caminando con nosotros como si lo hubiesen hecho una encerrona al perro nada más y yo tomaba las fotos cuando íbamos caminando y las burbujas nos perseguían así logramos salir de ahí de la edificación pero siempre quedé con la duda y dije que cuando tuviera la oportunidad de comunicarme con la mega pues le preguntaría a ver qué era lo que pasaba y por qué tantas burbujas detrás de nosotros bueno pues eso es lo que siempre hemos dicho ¿no Paul? quisiera saber qué sucede puede ser hasta un propio horror de la cámara de la luz el enfoque como yo le decía Dani es muy diferente el punto de vista que yo tengo como el que puede tener cualquier otra persona que esté diagonal o transversal es muy diferente la observación que tenga tanto de color como lo que pueda llegar a ver igual pasa con los lentes de la cámara pasa exactamente lo mismo que porque hay algunas cámaras que si captan digamoslo bultos o energías precisamente es por eso por el enfoque y por la luz que le entra como ese es un obturador que capta luz pasa exactamente lo mismo así es si la explicación de las fotos de los videos es que eso es tan complejo porque lo que se pone es cierto mucha gente a veces confunde los famosos orbes que son como en los videos salen como esas boronitas volando pero a veces es el mismo polvo si que se levanta y la gente dice uy tripas usted si vio eso que pasó volando por enfrente de la cámara es un fantasma entonces pero uno dice pueden llegar a ser pelusas mire inclusive en las cámaras de seguridad por las que son fijas en establecimientos mucha gente confunde esas sombras negras y sabe que es una pequeña hormiguita un pequeño mosquito en la cámara si que pasa y la gente dice miércoles vio esa sombra negra que pasó si claro como está en primer plano se ve grande pero es un un mosquito de esos enanitos pero al estar pegado a la cámara le hace esa pequeña mancha negra y grande porque está contra el lente y usted dice miércoles yo tomé una foto y se los juro que no había nadie y miren esa mancha negra que sale ahí y el problema ahí es el que había un mosquito o algo hay otro efecto que parece un fantasma increíble a mi me pasó una vez y gracias a un berraco en videos me sacó la duda me dice que había una cámara de seguridad puesta de esas fijas y se veía Paul una como una cosita blanca volando como si un no sé cómo decirle como un fantasma volando como nos han contado como son los fantasmas ¿sabe qué era? ¿qué? una telaraña contra la cámara imagínese y cuando soplaba el viento se movía la telaraña se metía en el ojo de la cámara entonces se veía como si pasara algo blanquito volando y volví y se iba y se metía y se iba claro la gente al ver el monitor dijo miércoles un fantasma miren eso blanquito y era una telaraña que claro a simple vista una telaraña es mínimo pero contra un lente se ve perfecto se ve gigante exactamente entonces yo por eso les digo miércoles antes de uno asustarse y decir miércoles hay un fantasma en mi casa miren lo que capturé en mi casa o en mi oficina hay que revisar muy bien ese material de que como tomé la foto que hay los que tienen cámaras de seguridad y les da por revisar y ven cosas raras venga a ver si la cámara tiene algo cerca algo le está colgando una telaraña en fin hay muchas cosas como para de una vez por una sola toma decir miércoles mire el fantasma o mire el demonio ¿no? sí pero bueno ese tema de las cámaras y todo eso es interesante igual siempre les recomiendo cuando tengan fotos videos bien extraños porfa no duden en subirlos a su instagram y nos etiquetan el cartel de la mega o me etiquetan a mí en Danny Tres Palacios y ahí estamos reposteando las imágenes para que ustedes las vean y opinen bueno muchas gracias a nuestro amigo por contar la historia y querer nuestra opinión pero lo que Paul decía miércoles pues la verdad la tienen ustedes y cuando trata de cámaras para fotos y videos uy tener la plena seguridad que que no estaba sucia que no pudo haber sido polvo cantidad de cosas cantidad de cosas para llegar a la conclusión que son seres del más allá que logramos captar en una imagen muy bien continuamos con más historias hasta ahora la mega buenas noches hola si aló aló bueno le recuerdo 601 288 418 la línea 601 288 4218 la mega buenas noches buenas noches para participar de tu programa claro que sí como es su nombre y desde donde nos llama desde Bogotá Johanna Peña Johanna cuál es su historia para esta noche en mi casa si aparece un fantasma más o menos alrededor de hace unos 20 años él me persigue ¿por qué dice que la persigue Johanna? porque Johanna es morada lo va a pedir el favor bájale el volumen donde nos está oyendo creo que en su computador tal vez sí señor bájale el volumen porque se va a confundir usted porque el audio le llega más tarde nos escucha por el teléfono solamente exactamente bueno ahora sí continúe Johanna bueno en ocasiones cae algo al techo durísimo pensé que era una bruja pero bruja no es he hecho cosas para ver si la puedo coger pero bruja no es se presenta una sombra negra alta con sombrero pasa alrededor de las piezas del patio atraviesa el carro que tenemos aparezco morada cuando la niña nació también la moreteaban entonces por eso digo que si hay un fantasma en la casa el niño cuando estaba más pequeño él también jugaba y le decía si no es mire se juega así con los carros como si tuviera un amigo imaginario sí señor y ahí me meto yo una pregunta y para usted ya que usted dice tengo un fantasma en mi casa me jugaba con un fantasma para usted que es un fantasma bueno bueno pues es como un espíritu no sé debe ser algo puesto digo yo pero alguien que muere y queda su espíritu ir rondando no yo me inclino más dicen que las brujas no existen pero de que las hay las hay y yo digo que es como un trabajo puesto como así o sea a ver explíqueme para usted bien que es el fantasma que no le entiendo como así el trabajo puesto de una bruja sí o sea es alguien que hizo un trabajo en contra mío o en contra de mi familia para hacernos daño ah ok alguien le hace a usted brujería pero ese fantasma que tiene usted en su casa esa es mi pregunta ¿qué es? ¿es alguien que murió? ¿es un demonio? ¿qué cree usted que es un fantasma? pues no tengo ni idea simplemente él se deja ver es una sombra vuelvo y repito es una sombra negra grande y pasa siempre con sombrero a busca de usted ayuda en con algún padre alguna iglesia chamán que le pueda ayudar a identificar qué tipo de de ente es sí sí recurrí he ido a iglesias cristianas busqué en algunas ocasiones gente que dice que sabe y dicen que es un entierro que hay aquí en mi casa pero nadie se atreve a sacar lo que supuestamente hay porque es muy fuerte dicen ¿y le han dado indicios de pronto a alguna persona o a alguien que tenga algún tipo de problema con usted o algo así? la familia de mi esposo porque nos quiere separar ok este fantasma que usted dice tener ahí ¿ha logrado aparte de verlo hablar? no pero si mueve cosas mueve las sillas cambia de lugar cosas ¿usted ha visto objetos moverse por sí solos de un lado a otro? no los hemos visto pero si se escuchan en el caso nos encerramos en la pieza de pronto con mis hijos y el comedor está en la parte de afuera y mueve sillas y uno sale a mirar y todo está en el sitio ok sienten que se mueven las cosas pero a la hora de ir a mirar las cosas siguen en el mismo lugar sí señor siguen en el mismo lugar ¿tiene usted vecinos que de pronto a esa hora puedan hacer este tipo de que muevan alguna cosa y piensen ustedes que es dentro de su casa? sí y por lo general se escucha entre la una y tres de la mañana lo que cae al techo cae más o menos en esa hora también bueno ahí están las historias personas que dicen en mi casa hay un fantasma los fantasmas esta semana porque esta misma semana tuvimos un debate de fantasmas bien interesante de si existen o no existen como son a que hora se aparecen si es cosa de la imaginación bien interesante la otra semana vamos a ver si tenemos unos invitados una noche para hablar de brujería para que sean acomodando de brujería diferentes puntos de opinión acerca de la brujería y por supuesto su llamada la noche hoy sí tenemos como dirían en clase tema libre para que ustedes nos cuenten sobre esos fantasmas esas brujas esos dones paranormales que ustedes tienen que investigaron que han leído y quieren exponer en el cartel por favor que nos cuenten todo eso 601-287-9731 601-288-4218 la mega buenas noches hola la mega buenas noches gracias quien habla César César que hubo bienvenido que historia nos tiene gracias hombre bueno pues a mí me han pasado tres cosas la verdad pues extrañas la primera fue yo fui policía la primera fue en la Escuela Nacional de Carabineros en Faca resulta y pasa que pues nosotros siendo alumnos teníamos que hacer guardia y había un punto que le llamaban de la guardia apartamentos fiscales y pues nosotros cuando llegamos nuevos nos decían que ahí había fallecido una niña que si ella se aparecía pues que no entráramos en pánico que ella simplemente quería jugar ok una vez me tocó a mi guardia de una de la mañana a de 11 de la noche a 5 de la mañana si y pues hombre claro yo llegué escéptico yo miraba hacia el parque donde estaba el club del rodadero y pues curiosamente había un culumpio que se movía un poquito y el otro estaba quieto pues yo miraba desde la garita y yo vea a qué hora se va a aparecer será que se manifiesta bueno en fin a eso de poner las 2 de la mañana pues me dio sueño y yo cerré la garita era una garita de madera solamente tenía una puerta pequeña y una sola ventana la cual no se podía abrir quedaban fijo a los apartamentos entonces pues me amarré el fusil a una pierna y la verdad me recosté sobre la pared de madera y quedé dormido cuánto tiempo no sé el hecho es que en un momento o otro sentí un golpe en el hombro sí un golpe en el hombro yo simplemente abrí los ojos yo no volteé a mirar para ningún lado me desamarré mi fusil abrí la puerta a la garita y detrás de la garita había una especie de montaña y de montaña me paré detrás de un árbol yo no volteé a mirar para ningún lado en ese mismo momento yo que llego a esa montaña me hago detrás del árbol para pasar el sargento sí de la guardia pasando revista pues si él nos encontraba durmiendo haciendo otras cosas que no puedes estar pendiente pues nos doblaba turno no sé yo quedé como wow será que sí es verdad será que fue ella porque o sea relativamente encima de mí no había nada o sea no habían estantes nada 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 que pudiera caer y me hubiera golpeado pero fue ese momento donde como tú golpeas a alguien en el hombro ok sí pues fue bastante fuerte las otras dos fueron hace más o menos un año y medio yo estaba en mi casa descansando y en la primera eso que te privan en el sueño pues yo estaba acostado en mi casa en la en mi habitación con mi esposa sí señor y hombre ya empecé a sentir como esa presión en el pecho y eso que abro los ojos pero no me podía mover como si a alguien se le acostara pero como si una persona estuviera acostada totalmente encima suyo sí 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 pero en el pecho sí y pues no sé si yo estaba soñando o fue verdad el hecho es que yo sé que abrí mis ojos pero no veía nada no veía nada y yo trataba de hacer como esta fuerza como de llamar a mi esposa y decirle oye muéveme que algo me está pasando y como que más entre más fuerte y más fuerza ella sintió y o no sé ella como se dio cuenta el hecho fue que ella se levantó inmediato y me dijo amor ¿qué pasó? apenas ella hizo eso yo sentí una libertad hermano y ella me preguntó ¿qué te pasa? y yo le dije no muñeca mira que algo en el pecho y no me dejaba y me tenía presionado listo esa fue una como a los 15 días me volvía a pasar lo mismo pero esta vez escribí algo pero ya hubo como te explico sentí que me cogieron los pies ok y también la presión en el pecho o ya no había nada en el pecho si no era solo los pies sí o sea sentía pero una presión pero era más no era tan fuerte como la primera vez ya ya en la segunda yo que estoy durmiendo cuando siento que o sea sentí que algo me cogía los pies y sí efectivamente volví a abrir mis ojos y eso que tú ves tu cuarto oscuro 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 pero se veía un bulto hacia el final de la cama hacia los pies de la cama se veía un bulto más oscuro de lo normal y pues yo dentro de mi case empecé a rezar a orar yo empecé a ser el Padre Nuestro el Ave María y no me funcionaba y entonces volví a hacer el mismo hecho como de hacer fuerza como para yo poder decir algo o poder moverme y sí como un ruido de y mi esposa se dio cuenta inmediato y me abrazó pero te lo juro que yo vi que me estaban levantando el pie derecho te lo puedo jurar que yo vi que me estaban levantando el pie derecho porque las cobijas se veían levantadas pero en el momento en que mi esposa me abrazó todo volvió a su normalidad y ahí para acá nunca más volvió a pasar nada ¿por qué creería usted que si fue un fantasma le estaba haciendo eso ¿por qué hace un fantasma eso? ¿asustar? ¿jugar? ¿nece algo de usted? ¿por qué cree usted que hace eso? no sé mira pues la verdad yo estoy como muy escéptico en estas cosas pues lo que dice si para cada 100 pues cree lo que le pasó vuelvo y te repito no sé si fue un sueño si fue verdad fue muy real para mí por eso para usted es para usted el día de hoy es real pero mi pregunta es ¿por qué cree usted que si supongamos que fue real ¿por qué un fantasma hace eso? de ir donde alguien a darle los pies no sé de pronto alguna persona que no quería pasar al segundo plano y de pronto habita en este momento o habitó en este momento en mi casa y pues de pronto quería comunicarte no sé necesitaría ayuda porque pues la verdad a mí en lo personal nunca me había pasado eso nunca o sea yo anduve por el monte muchos años nunca tuve un evento paranormal como este bueno muy bien pues a nuestro amigo muchas gracias por compartir ahí un par de historias la noche de hoy 10, 27 minutos estamos oyendo historias fantasmas brujas los fantasmas ¿por qué cree usted que un fantasma llega a atormentarnos a nuestra casa? ¿será que van por ahí molestando? ¿será que si tienen un objetivo? ¿será que tienen que tener una cercanía con nosotros? ¿será que es porque invadimos el espacio de ellos y creen ellos que están vivos y es la casa de ellos? bueno bien interesante bien interesante las historias de ustedes 601 288 418 si alguien me pregunta por el recorrido que hicimos ayer buscando fantasmas lo ubican en la cuenta de el cartel de la mega en instagram el cartel de la mega en instagram ahí pueden ver ustedes el recorrido de anoche ahorita más adelante tenemos algunas cositas pendientes para la noche de hoy ya vimos el libro recomendado ya tuvimos la noticia tendremos ahorita una historia ¿por qué no? una creepypasta también pero por ahora lo seguimos escuchando a ustedes hasta ahora 1028 en esta noche de jueves la mega buenas noches hola ahí se nos fue la persona que estaba esperándonos las voy a dar otra línea si quieren 601 287 9731 hola 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 buenas noches buenas noches con quien hablo con andrés que hubo andrés bienvenido y que nos quiere compartir bueno pues primero gracias por recibir mi llamada pues realmente no sé creo que hace unos años tuve que tomar una decisión muy difícil y pues tuve que tomar la decisión de practicar la eutanasia a una persona de mi familia no sé si obviamente no la practiqué yo la practicó un tercero con el consentimiento de él pero quisiera saber o que piensan ustedes acerca de el tema de que bueno la persona pues finalizó su vida de una manera abrupta por un tema de salud pero pues no sé si eso tenga algún tipo de complicación como para mí porque fui la persona que contactó al médico para poder hacer ese procedimiento mire que eso que usted plantea es buenísimo obviamente en el tema paranormal y es un gran debate uy eso es un debate buenísimo y si alguien quiere opinar ahorita más adelante de esto si porque la otra hablábamos si tenemos una fecha de vencimiento que nos da un dios no que dice mire daniel tres palacios tiene que morir a los 80 años pero me enferme y estoy pregado a los 50 y y si solicito la eutanasia y mi familia acepta y todo y pum la pregunta la pregunta es ¿fue suicidio? sería una pregunta claro no dice no porque si claro uno se quiere morir porque está sufriendo acude a especialistas que le pueden a uno quitar la vida entonces mi pregunta es y chévere que si Paul me opina y los que llamen ahorita más adelante eso es suicidio yo estoy hablando para el más allá no las reglas de aquí del plano real sino el más allá suicidio asesinato porque lo que o si asesinato que uno dice nuestro amigo dice mire yo fui el que obviamente dije hagámoslo todo pero claro ya el que el que lo hace por último es un médico el médico ahí está matando a alguien y será juzgado como asesino en el más allá el que ordena que se haga como es el caso de nuestro oyente también será juzgado por mandar a matar a alguien no estoy diciendo que estoy hablando de las reglas del más allá que no las conocemos no de lo de acá repito el tema de la eutanasia usted que opina amigo después de que pasó por esto usted que opina si cuál es su opinión pues quería comentar que hola hola perdón se le está cortando amigo me escucha ahí lo oigo lo oigo cortado aló 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 a ver si se acomoda mejor aló 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 a ver ahí intenté ya ahí no imposible se lo oye mal ¿dónde está metido a nuestro amigo? de pronto se está en movimiento ¿no? no no ya la eutanasia se le practicó a mi padre pero él en vida y en sano juicio pues con todos sus cinco sentidos tres años antes en un almuerzo se me acercó y me dijo mire me detectaron un cáncer terminal ya hice todo lo legal para poder hacer esto usted simplemente contacte a la persona en caso que yo ya no pueda por mis propios medios o que no sea una persona totalmente coherente a hacerlo o sea le pidió evítenme el sufrimiento si eso lo hablamos obviamente con sus cinco con todos sus sentidos obviamente cuando el cáncer estaba en la etapa empezando ya llegó un punto en que él pues ya sufría mucho y me decía todos los días acuérdese de lo que hablamos acuérdese de lo que hablamos realmente conseguí la persona pero pues viéndolo desde un lado obviamente yo soy un cómplice de un pues de un suicidio asistido fui la persona que lo coordiné pero hay que tener en cuenta también la última voluntad que él pidió que eso es eso claro totalmente se hizo dentro del marco legal que eso ya es otro claro en lo real sí Paul pero estamos hablando del más allá como lo ve un dios claro que digamos en teoría mucha gente cree que si Dios a usted lo enferma y lo pone en una cama es porque así lo quiere Dios y es un aprendizaje para usted eso dice mucha gente o para su familia pero si usted interrumpe si usted interrumpe su vida entonces como lo ven en el más allá Dios dice y porque le interrumpió la vida si yo necesitaba a ese hombre o a ese niño o a esa niña un año en cama enfermo para que la familia aprendiera X o Y cosas e interrumpió su vida entonces es suicidio del que dice por favor hágame la eutanasia es crimen del que se la comete o lo otro o era ya el destino de esa persona y no es ni crimen ni suicidio sino así lo puso Dios exacto pues ese era como el punto que yo quería exponer no pues obviamente llegó el momento de que ya le estaba sufriendo tanto que incluso él tenía permiso para porte de armas y un día pues llegó y dijo si usted no llama al médico como habíamos hablado le va a tocar pintar la pared porque eso es terrible hijo de madre pero pues ya viéndolo desde el punto de vista de otro lado pues no sé yo no soy católico pero sonará estúpido es lo que va a decir pero si creo que lo que ha hablado usted hace un momento hay una energía o hay un Dios que mueve ese mundo o no sé y cuando siento algo le pido a él y siento su presencia o no sé si su gestión que me estoy haciendo algo en la mente pero si sé que esos seres pueden guiarlo a uno pueden como acompañarlo a uno en ciertas cosas pues amigo muchas gracias por su llamada y el tema que pone en mesa por si alguien más adelante quiere quiere llamar y exponer su su creencia sobre la eutanasia que pasa ahí será que el Dios en el que cree usted nos castigará al tomar esa decisión será que no fue nuestra decisión sino fue decisión de Dios como lo hemos dicho acá muchas veces que uno cree que uno tomó la decisión de cuerpo a la derecha pero no fue uno ya todo eso está escrito entonces de pronto Dios también escribió en el libro el que muere así esta persona enfermará y podrá ella acudir a quitarse la vida de tal manera y es el final de Dios no sé si Daniel vio alguna vez una película que se llamaba Agentes del Destino no o por el nombre no me acuerdo Matt Damon la de la de que el tipo tiene destinado ser un gran político en Estados Unidos y aparecen los tipos del sombrero que por el si usted se pone el sombrero puede transportarse de una ciudad a otra abriendo una puerta cualquier puerta que sea el tipo se enamora de una persona pero no está destinado a estar con esa persona porque esa persona le va a cambiar el destino y el final de la vida que va a tener él y el tipo es la única persona que recuerda absolutamente todo y recuerda a esa persona y puede ver a los tipos del sombrero lo reconoce y el tipo lucha y lucha y lucha y lucha después de haberle roto el corazón a la mujer que amaba por seguir el destino que tenía ya escrito porque los agentes del destino usted los ve y ellos tienen como un librito y en el librito se va como visualizando el camino de este político por donde va al final él logra y los agentes del destino logran autorizarle el cambio de destino para el libre advedrío para él al final de la película bueno vea pues este tema del destino es bien interesante quiere usted compartir una historia quiero opinar de la eutanasia si en el más allá estoy como será juzgado es un tema interesante 10 36 minutos pueden llamar al 601 288 418 601 287 9731 para que escuchemos sus historias en esta noche extraterrestres brujas fantasmas diversos temas para que opinen la próxima semana tenemos recorrido paranormal en otra noche estaremos abordando el tema la brujería con diferentes invitados eso está bien interesante vamos Paul con otra historia alolamega si buenas noches con quien hablamos desde donde nos llama mi nombre es Simón y vivo en Antioquia desde Medellín Simón ¿cuál es su historia para esta noche? yo me les voy a anticipar un poquito al tema de la brujería me ha gustado escuchar el cartel y yo soy una persona pues que se ha criado en medio de la brujería y para mí es muy interesante escuchar como la gente le fascina todo esto y nosotros somos como seres de energía seres que tenemos electricidad tanto neuronal en nuestro sistema cardiovascular entonces es chévere oír como la gente entre más quiere meterse en este cuento dicen no yo soy practicante cristiano católico llámese como se llame y en mi vida por ejemplo he tenido mucho contacto con la brujería a mi madre le hicieron demasiado vudú estuvo a punto de morirse sin los médicos saber el porqué y aparte de eso pues se dice como se burlan de la gente por medio de este cuento porque son demasiadas las personas que buscan amarres de amor amarres separaciones profanar cementerios entierros por ejemplo la señora que llamó ahora le decían que en la cara había un entierro eso es lo más lógico que hay para ciertas personas ir a decir mira acá le tengo su entierro y uno pues que yo por ejemplo en estos momentos tengo un pacto y a mí me ha funcionado de maravilla ¿y pacto por qué razón? a ver en la parte económica en familia les ha ido bien yo me veía como un poco atrás es decir buscar una amiga y si nos impactó con una entidad llámese bajo astral llámese demonio como mucha gente lo denomina para pedir el favor en dinero y a mí me ha ido muy bien le hago una pregunta al verse usted en la necesidad de realizar ese pacto ¿no cree que está pecando un poco con el tema de la envidia? no el pacto en sí era para que a mí me trajese dinero y conmigo creció mi familia le hago una pregunta en el momento que usted hace el pacto ¿pasó algo en ese momento en ese momento exacto que usted diga mire si se me apareció el diablo y firmé un papel o pasaron los días los meses y empezó a llegar el dinero y usted dijo ah joder madre esto tuvo efecto o en el momento en que se hace el pacto hay una señal del más allá para decir miércoles el ritual tuvo efecto a ver eso es muy complejo y de pronto pues eso molesta no comentar este tipo de cosas a ciertos grupos eso no es como lo muestran tanto de que uno vaya el demonio y se aparece porque como dicen si se aparece va a ser el efecto contrario no va a decir no madre va a buscar a Dios si el demonio existe existe Dios y la intención de él es mostrarse y como te digo no es tanto como trabajar con demonios o deidades es como invocar ese bajo astral que es el mundano el que está acá dándonos en la ambición en el dinero en en la parte amorosa pegarnos a alguien con fuerza entonces no es como que apareció no eso es una preparación un ritual conseguir un cordero virgen sacrificarlo ponerle el cuero a secar preparar la tinta un papel papiro son muchas cosas uno llega a hacer eso con toda la energía dispuesta a eso y uno comienza a ver que van fluyendo cosas pues que normalmente no son fáciles de hacer y resulta en un negocio millonario resulta en adquisición de bienes yo me he metido en negocios en un peso y me resulta el dinero y aparece con una propiedad y ahora todo esto a cambio de que el ritual listo nos va a traer dinero pero me imagino que hay una letra chiquita que dice bueno esto a cambio de que el día mañana pierda usted un hijo el día mañana la eternidad sea una tormenta ¿cuál es el a cambio de qué? porque se cree que en esos pactos si es que existen como el pacto de la riqueza viene algo a cambio y algo bien fuerte sabemos o usted averiguó o le dijeron que tiene que dar a cambio yo con las personas que he estado en los grupos que he estado porque eso no es improvisado eso tiene que ser algo preparado eh sí obviamente el quipro quo doy para recibir si me dan ellos también reciben que reciben hombre a uno le va apareciendo mucha gente mucha gente yo quiero hacer esto yo quiero que me leas el tarot me enseñes a leer el tarot yo quiero y uno los va metiendo en ese cuento yo creería que también el llevar a ese tipo de personas incautas y quieren aprender y que no son conscientes de que sí habrá una eternidad en un bajo astral en un alto astral uno se dará su puestecito allá pero a uno tiene que tomar la decisión yo por ejemplo la tomé y yo digo no para mí equivale más vivir bien acá y al otro lado pues lo que me toque trabajar porque yo lo veo más como un trabajo como una transmutación de energía la energía nunca se des sino que se transforma ok usted o sea usted o sea usted dijo bueno que sean 50 años 60 70 de riqueza pasarla bien y si en la eternidad me toca camellar el doble el triple pues no importa usted lo que quiso es hacer el pacto para disfrutar el presente estos años correcto y más que todo yo lo utilizo en prosperidad familiar las personas que están a mi lado crecen con un hijo no le da miedo que el día de mañana llegue alguien o algo y le diga bueno momento de pagarnos y sea de pronto como se hablan muchos rituales y pactos demoníacos con la vida de un hijo no a mi no me daría susto la verdad y conozco muchos casos similares y que en verdad ese cuento de que ay es que quedó solo y se lo llevó toda la familia no eso por lo general no pasa si eso es algo si tú lo hiciste tú lo pagas y yo lo pagaré en mi momento lo deberé de pagar pero como te digo me parece que el tema energético bien llamado mal llamado brujería es un tema que ayuda y por ejemplo las personas que menos creen son las que más brujería les hacen y al final de cuentas uno dice bueno quien ganó la brujería o el incrédulo y el incrédulo termina siendo lo que se pidió en la brujería entonces yo digo no es un camino que se nos da la religión católica tiene demasiadas cosas demasiado rituales que al final de cuentas es como pequeños rituales de brujería las religiones cristianas que son mal llamadas cristianas porque todos son cristianos protestantes hermanos separados como los quieran llamar también tienen ciertos rituales que los han mal interpretado a veces yo digo no si hay que pagarse para acá bueno si hay que pagarse paga Paul dice él en eso de los pactos claro fuerte porque si esto es verdad de los pactos con llamémoslo demonios pues debe haber algo a cambio pues digamos que tenemos un testigo a través de las líneas donde nos narra y nos cuentan su vivencia que es real para él y que no le importaría pagar de cualquier manera y yo digo muchas veces que si estos pactos son de verdad se pagan con la muerte pero la muerte no de uno sino de un hijo algo que le causes como sufrimiento exacto y de un hijo no solamente por una vez sino digamos siempre le va a quitar a una persona en cada generación entonces se le lleva un hijo después se le lleva un hijo del hijo un nieto y así sucesivamente porque lo que ha conseguido lo consiguió partiendo de ese de ese si no ese pacto ese contrato ese pacto listo le voy a dar todo en esta vida a usted y a sus generaciones todo exacto pero de cada generación me roba un alma una almita buen negocio para los brujos ¿no? para los demonios tenaz fuerte claro que le cuesta si el demonio existe realmente y es tan poderoso que le cuesta darle a usted riqueza o lo que quiera se a cambio va a tener una vida cada generación ¿no? las personas ricas multimillonarias ¿será que se han acudido a esto? pues es el el chisme muchas veces inclusive de artistas ¿no? cuando alguien adquiere la fama tan rápido o que la gente dice ese mantiene un pacto cuando Justin Bieber por decir algo que la gente decía ese man ese peladito tuvo que haber hecho un pacto con el demonio tanta fama riqueza en cuestión de años y se habla así de muchos artistas mucha gente en el mundo ese tuvo que haber hecho un pacto se hablaba por ahí se mencionaba Katy Perry bueno hay una cantidad de artistas que mencionan que se supone han hecho Don Omar también lo metían ahí por sus letras y todo entonces la gente dice son pactos con el demonio pactos con el demonio que ahora que si los pactos con el demonio existen yo siempre he dicho algo solamente lo sabe usted el día que lo haga si de resto porque comprobarlo claro yo puedo salir y decir yo tengo un pacto con el diablo y hay muchos artistas responden eso en entrevistas y eso es para generar merchandising y bulla uy veo que este man dijo que el pacto con el diablo o en las letras de las canciones pero ahora si de verdad han hecho un pacto solamente lo sabe usted es como si esta noche yo me pongo aquí en la sala de mi casa y bueno aparezca ese diablo hermano que necesito un negocio y se me aparece hago el negocio y me empieza a ir bien en cuestión de un mes dos meses y yo le digo a la gente no hice un pacto del diablo la gente así ay tu espalda es tan pendejo o le digo a la gente no nada yo soy el único que sabré si verdad esa noche o en ese día o en ese amanecer que se yo se me apareció ese hombre ese ser y me dijo listo hagamos el pacto pero me va a pagar con dolor el día mañana y uno dirá bueno listo hágale y que dolor será de pronto usted mañana tiene un hijo pum a los 5 o 8 añitos cuando usted esté totalmente enamorado de su hijito pum una enfermedad y se le fue y ahí es cuando uno dice ¿por qué? y de pronto usted recordará que 20 años atrás hizo un pacto así fuera molestando y ahí empieza a deducir el por qué se le llevaron a su hijo en muchas ocasiones esas personas que hacen esos pactos y esas alianzas con los demonios son personas que poco a poco van perdiendo como esa sensibilidad Dani como van perdiendo el sentimiento del amor como que no le importa y al final no les va a importar y mire que hay también otros casos de pactos con el demonio que mucha gente cuando los figuras estrellas sufren por un accidente o algo la gente dice tenían un pacto con el demonio y por eso terminan oí la vez pasada esto de de Schumacher se acuerdan de los carros exitoso multimillonario y ganaba todas las carreras y en fin y no se accidenta en un carro esquiando y queda mejor dicho y fue un golpe que lo diría uno una vaina muy simple llegó al hotel tranquilamente y ahí quedó y uno dice miércoles y el man en una en una cama en una silla de por vida con todo por delante y entonces la gente muchas veces pongo este ejemplo en estos casos la gente dice porque este señor todo lo que ganó en vida algo había hecho y por eso terminó así o sea como que la gente que ven que termina mal o de un día para otro le da algo así grave la gente dice se le está devolviendo lo que logró por malos caminos exacto los cantantes que son exitosos en la década de los 20 30 millones hacen fortuna fama y de pronto a los 40 y pico están locos quebrados alcohólicos o bajo las drogas y por allá internados o se quitan la vida la gente dice vio ese era el final un final desgarrador un final triste porque quien sabe cuando recibió toda la fama y la gloria quien sabe que fue lo que hizo entonces la gente ahí si se especula y se inventa mucho pero yo si yo digo quien tiene la verdad el que lo el que lo haya hecho el que lo haya hecho y oía eso también de Michael Jackson por ejemplo y realmente Daniel las personas que lo hacen no son personas que van a salir públicamente a reconocerlo ni a decirlo si exacto yo creo que el que más lo dice una entrevista y todo eso es fregando como pasó en los años 70 en los años 80 con Kiss que decían que Kiss eran satánicos adoradores de Satan no eso era un performance claro y les gustaba que los nombrara así porque más iban a llenar estadios y la gente más los iba a seguir pero exacto lo que dice Paul si yo hoy hago un pacto y esto empieza a tener éxito a los dos días pum me dio el dinero y la fama y la riqueza uno se queda callado claro y uno dice ah no es que estoy haciendo negocio lo que sea me está yendo bien punto para que se apuna a abrir la boca no sigue ese pacto con el demonio no vamos a ver si lo hizo vendrá el dolor y el dolor de pronto interno imagínense si usted debe hacer un pacto hoy y ganar fama riqueza y todo pero que al mismo tiempo vaya perdiendo todo a que me refiero todos sus amigos su familia y usted estar solo Paul en una mansión como le pasa a mucha gente en el mundo una mansión de 100 cuartos piscinas todo y la única habitación ocupada es la suya pienso que ese puede ser el cobro que hace aquel demonio y es el cobro o listo mil mujeres para usted todo el sexo que quiera todo pero nunca va a tener una mujer que lo quiera y muchas personas van a decir oh que rico uy claro uy mire ese man esas viejas esa mansión todos los carros vaya donde quiera y la persona hasta ahora está en su casa con 100 habitaciones desocupadas con toda la plata del mundo para gastar y no tienen que y sin una mujer al lado trayéndole unas pirinas por si le duele la cabeza ahí está será ese el pacto con el demonio tras de la puerta para afuera todo el mundo deseando tener esa vida uy que delicia ese man esa plata sus carros esas casas mujeres todas esas fotos conoce el mundo entero pero esa persona está ahorita acostada diciendo me quiero morir por eso le preguntaba al oyente que si partió desde un desde un ataque de envidia que le pudo haber dado ver que los que su otra familia le estaba yendo bien y dijo yo quiero tener eso y quiero tener más exactamente empezar a envidiar pienso que puede ser el primer paso para empezar a buscar este tipo y puede ser el pacto el tenerlo todo pero usted a la vez no tener a nadie exacto y que y eso eso es terrible imagínese puede usted ahorita tener todo lo material y no tener con quien sino saber que el que está en su carro o el que está en su casa o el que está en su yate es porque usted le está pagando que usted considera amigo pero el que se le montó al yate es porque usted le dijo venga lo invito 8 días todo pago hay trago hay mujeres hay DJ fiesta y ahí usted tiene 50 personas bailando al lado suyo haciéndole la venia pero que triste usted decir ninguno es amigo mío de verdad todos vinieron porque les pagó todo un mes y las viejas les pagué el yate también todo y se va a usted a dormir solo será que así son los pactos con el demonio una pausa y al regreso más historias en esta noche cuál es su historia por increíble que sea la mega buenas noches buenas noches tripas si con quien hablo mi nombre es edwin desde pereira edwin desde pereira bienvenido amigo y cuál es su historia bueno tripas ya prácticamente cuatro meses tratando de comunicarme con ustedes excelente programa muchas gracias muchas gracias muy amable y qué bueno que le entró la llamada y qué nos quiere contar hoy el tema es referente a la brujería me pareció muy interesante la persona que hizo la llamada anterior el tema del pacto todo esto tiene referencia sí es con la persona que lo realizó con la persona que que tú pudo realizar este pacto que lo guió lo guió de una manera pues correcta correcta porque en el tema de la brujería ve a la chica que llamó antes explicando sobre lo que la entidad que la perturba sí en la brujería todo es un paso a paso tripas pues le hablo yo soy santero pertenezco a una religión yoruba en el cual trabajamos las energías y pues todo el mundo dice la brujería la brujería todo el mundo habla de la brujería pero en este año en pleno siglo XXI en el año 2022 y todavía vivimos en un mundo lleno de ignorancia que ya nos extruimos entonces tripas para ese tipo de cosas de la brujería todo tiene un paso a paso un proceso referente a la que le digo hay que investigar el color para poder ayudar a una persona a retirarle una entidad a un trabajo cuando habla del color es lo que vimos de la blanca la roja la negra exactamente todos tenemos según nuestra creencia como tal pues le hablo en el ámbito espiritista en el ámbito yoruba como tal nosotros tenemos una creencia nosotros nos rige un arcángel nos rige un color nos rige un planeta nos rige son muchos temas que la persona que asista ante un vidente ante una materia como tal ante un brujo por así decirlo para que le ayude a tumbar a quitar a eliminar un trabajo de esta magnitud como tal debe estar muy bien preparada referente a todo eso sabes la hora del nacimiento con que luna se puede trabajar que días que personas van a participar en el ritual que el astro regerente de esta persona que está yendo en la busca de la ayuda una de las personas que esté participando no choque con el otro astro con los colores si si entonces la persona esta me pareció muy interesante el tema del pacto es una realidad me pareció interesante que él tenga muy bien en claro de que es una condena que él tiene en la eternidad se dice que en la tierra podemos vivir 100 años 120 años creo que la biblia dice que un ser humano vive 140 160 años no sé muy bien porque el tema de la biblia la biblia la respeto la biblia fue tan modificada por la iglesia católica y por el cristianismo que es el primer imperio el imperio más grande que está en la tierra que pues uno no sabe ni qué creer pero la biblia si hay cosas que pues místicas místicas cada quien va tomando como que la rienda como que como mejor le suene como mejor le baile pero muy bien decían hablaban sobre las energías todo es una energía todo se transmute Tripas le quería hablar referente al tema de la muerte de la muerte ¿qué quiere decir sobre esto? hablamos de aliens hablamos de brujos hablamos de demonios hablamos de de arcángeles y la muerte ¿qué es? ¿qué es la muerte? yo puedo decir yo que tuve en dos ocasiones tuve un encuentro con ella puedo decir hoy día lo digo yo que la muerte es un ángel ok la muerte es un ángel porque y viene y se nos acerca en el momento que nos toca que nos toca ella llega a buscarte por lo menos en mi caso yo pasé dos situaciones porque yo soy de Venezuela ¿sí? sí en Venezuela a raíz de una relación tóxica mala enfermiza esto agarraron fueron donde chamanes porque lo hicieron en Ecuador en Quito esto hicieron una brujería por el cual me dejaron ciego me pudrieron los pies me pudrieron las manos se me cayeron las uñas quedé lampiño totalmente cuando yo pues naturalmente soy velludo por así decirlo sí sí bueno en dos ocasiones la primera ocasión estaba en Caracas acuerdo que me senta me llevaron al baño pues yo sí tenía muy poca conciencia de lo que me acuerdo de muy pocas cosas de lo que sucedió me llevaron al baño y me sentaron en el baño y ya me dejaron ahí sentado yo recuerdo cuando ya reaccioné como le estaba cayendo a golpes a alguien la persona que me estaba cuidando en ese momento como tal dice que él viene a levantarme pero cuando él me coge para levantarme yo empiezo a caerle a golpes y lo que yo recuerdo de eso es que yo veía como un cráneo oscuro así como nos pintan la Santa Muerte que es un cráneo que el manto que la guadaña algo así la voz sí exactamente eso fue y yo lo que hacía era golpes y que yo decía de eso no recuerdo pero ellos dicen las tres personas que están allá dicen que yo decía no todavía no me voy no me vas a llevar no me vas a llevar tal vez como quien dice en la agonía como en sabes en ese trance en el que estaba atravesando yo en ese momento esa fue la primera vez que me sucedió eso bueno ya buscaron a mis padrinos a mis mayores esto hicieron algunas cosas pero pues los médicos eso me faltó decirle los médicos me habían desahuciado los médicos hicieron viajar a mi mamá desde el estado Tachira 12 horas a Caracas a recogerme en el hospital para que firmara una orden y ya me llevaba a ella bajo su riesgo lo que me sucediera ya era porque a mí me hicieron pulsión lumbar no me encontraron nada hasta que ya por fin hundieron mi familia mi familia que no quiere salir yo que desde muy niño tripas acompañaba a mi abuelo a los novenarios a ella le rezaba a los muertos yo veía cosas yo veía que la persona que yo estaba viendo acostada estaba ya tratando de abrazar a alguien o estaba parada a un lado del crucifijo que estaba entre la multitud rezando, llorando, caminando y yo le decía abuela abuela, mamá mamá pero mire y ella me decía calle, calle era lo único que me decía ustedes saben como son esas abuelas antiguas que ellas calle, calle es bueno ella empezó una investigación conmigo me llevaron donde una persona que hoy día es mi madrina empezaron la investigación espiritual indagaron como tal se dice en el mundo espiritual que yo todos los seres humanos tenemos un don todos hace días usted hacía énfasis esto sobre los dones sí señor todos yo pienso yo yo pienso creo lo digo por mí mismo que todos los seres humanos tenemos un don todos hay que desarrollar los tripas de una o de otra manera hay que buscar como que sin caer en el fanatismo sin caer en el fanatismo tenemos que buscar la manera de que por qué por qué estamos en este plano y eso fue la segunda vez que me pasó recuerdo que estaba en mi casa eso fue una noche horrible esa noche la pasé fatal recuerdo que como a las 4 o 5 de la mañana porque la persona que estaba al lado mío yo le pregunto qué hora es yo no veía yo no quiero a él entonces me dice me dijo él me habla hoy día y me dice cuando hablamos de esos temas eran las 4 o 5 de la mañana por así decirlo pero yo no podía dormir yo tenía como una agonía un desespero entonces yo pido regálenme un vaso quiero un vaso de agua pero cuando yo me siento a la cama cabe resaltar de que yo no veía yo veía era negro porque yo quedé ciego totalmente cuando yo me siento a la cama y trato como de abrir los ojos y mirar al cielo y decir uno Dios mío ¿por qué? yo en ese momento dije ¿por qué me quitaste los ojos? ¿por qué no me quitaste una pierna? ¿por qué no me quitaste un brazo? ¿por qué los ojos? hace un rato hablaba sobre la eutanasia y están tocando ese tema es un tema extenso para debatir que en ese momento yo dije no Dios mío yo ciego no quiero vivir yo ciego no quiero vivir pues en ese momento uno no piensa en eutanasia pero cabe resaltar de que pues si uno estuviera acorde en sus cinco sentidos en ese momento en un momento de desespero como tal y que ya los médicos digan yo sé que ya por ejemplo por quedar ciego a raíz de una enfermedad que fue una enfermedad ficticia una enfermedad postiza porque así se llama pues aún no le van a realizar una eutanasia y creo que hoy día acá en Colombia eso se está debatiendo porque denegaron dos eutanasias que estaban programadas ya claro eso lo de la eutanasia y eso es cierto mucha gente dice yo no lo practico no lo hago o por más de que mi ser querido me lo pida no porque quién sabe qué me pasa en el más allá no no tripa pero eso a veces cuando uno está uno dice eso desde otros zapatos pero cuando uno está en esos zapatos que uno dice no yo ya quiero acabar imagínese un cáncer terminal ah no 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 de acuerdo total yo soy de los que digo eso ojalá el día que yo esté sin sufriendo ahí botado ojalá me pudieran hacer algo eso tripa entonces mucha gente habla desde desde afuera de la casa no están dentro de la casa y ni siquiera desde afuera desde la creencia eso volviendo bueno volviendo al tema entonces me siento yo en la cama y cuando me traen el vaso de agua yo veo yo cuando no estaba viendo porque yo ya tenía como dos meses yo viví con esos tres meses que lucharon para quitarme eso yo ya yo no veía nada cuando yo veo la persona que me traía el vaso de agua pero dentro en el medio de la él estaba en medio de una multitud atraviesa la puerta pero la multitud eran puras personas muertas que yo sabía que ya estaban muertas personas a los cuales yo fui a funerales fui a sus entierros a los cuales les recé porque me gusta rezar me gusta rezar a los muertos a las ánimas a los espíritus a la energía al alma como lo quiera llamar es válido hoy día es válido si me gusta rezar no me gusta rezar como muchas personas ya no que tiene que rezar de esta manera o como nos enseñaron a rezar no en mi transcurso de mi vida he aprendido a conectarme con la oración como tal y yo creo que todos los seres humanos hoy día más de católicos de evangélicos adventistas testigos de Jehová santeros paleros rosacruces mayomberos yo creo que todos deberíamos conectarnos con la oración con el reto como con el secreto y ahí conectamos una energía porque realmente todo es una energía bueno tripas en el momento que la persona entra con el bajo y yo empiezo a ver dos él dice que yo empiezo a manotear y en esa entra mi mamá y dice que mis ojos estaban bailando como dos canicas entonces ahí es cuando me sacan cuando me sacan cuando yo recuerdo que mi mamá me dijo no hijo vámonos cuando me está montando en la camioneta volteo la cara y veo otra vez esa señora esa la santa muerte que yo digo la santa muerte es un ángel es un ángel es un ángel que en el momento que te dice ya hasta aquí llegaste pero por qué en dos ocasiones la pude ver y por qué en dos ocasiones no me llevó por qué no cumplió su misión siempre me lo he preguntado qué buena pregunta esa y agradezco además a nuestro amigo está ahora en el cartel paranormal la muerte nos visita viene por nosotros Paul se vio la película ya muchos años la de Brad Pitt la de conoces a Joe Black claro buenísima yo siempre la recomiendo cuando se toca el tema de la muerte y véanla además con Brad Pitt y Anthony Hopkins que es buenísimo porque toca ese tema si la muerte llega y nos anuncia como bueno Paul le quedan los últimos días organice sus cosas o como que uno identifica que vienen por uno cómo será la muerte será que y será que la vemos segundos antes minutos antes o yo pienso que uno uno siente uno puede llegar a sentir que se va a morir que se aproxima a la muerte porque claro si uno está enfermo ya casi me voy pero será que lo que usted dice por será que uno siente y dice hoy es el día o no tanto hoy es el día sino esta próxima hijo de madre oiga le iba a contar una vaina una vaina curiosa que viendo con este tema que tocó este oyente con el tema de los colores si de la brujería de los colores pero relacionándolo a un caso y a una cosa que me pasó hace un par de años yo trabajaba en otra empresa y en la empresa la dueña de la empresa le pide a uno cuando entre que se tome uno una selfie y se la envíe y yo dije bueno pues yo lo vi normal de pronto para como hacen acá para los cumpleaños montar una foto bonita listo después me puse a indagar que para qué era eso con mis compañeros me dicen lo que pasa es que ella mira la foto y le asigna a usted un color y yo como así un color me dice si es que con ese color empiezas a ver y se da cuenta qué tipo de persona es usted y ya lo relaciona y cuando lo ve personalmente ya sabe quién es usted a mí me tocó el verde oliva con eso le digo todo vea pues qué curioso no me pregunte y yo le decía pero todos tienen un color me dice sí yo tengo el gris yo tengo el negro yo tengo el no sé qué el blanco el rojo el púrpura que es esta locura y lo hacía siempre y fui a preguntar en esa época de gestión humana que conseguí una amiga ya que tuvimos confianza y le pude preguntar que me causó curiosidad me dijo sí ella lo aprendió porque ella vivió un poco de tiempo por allá en Asia y aprendió con el tema de los colores y yo bueno vea pues vea interesante el tema de los colores en lo paranormal muy bien son las 11 de la noche 13 minutos 601-288-4218 y 601-287-9731 son las líneas que tenemos habilitadas para que usted en esta noche nos comparta su historia brujas ángeles demonios ahorita hablamos de la eutanasia eso es pecado suicidio asesinato era el destino que Dios le tenía a usted bueno bien interesante vamos con más historias hasta ahora llámenos comparte su historia por increíble que sea la mega buenas noches gracias con quien hablamos me reservo mi nombre bueno si apague el volumen bájele el volumen al radio amigo para que nos quema hágale hágale tranquilo ya bájele ya listo ahora si se lo va alo 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 ahí perfecto amigo bienvenido ahora si que nos quiere contar bueno tripita yo soy también como usted yo en ese momento o sea yo trabajo en ese momento con lo paranormal así y eso y eso en que yo 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 en ese momento soy brujo usted es brujo si yo soy brujo y lo catalogo como brujo cuando usted dice brujo y arranquemos por ahí que una persona diga yo soy brujo a que se refiere puntualmente yo me refiero a soy brujo porque domino mentes dominantes o sea que yo veo de que hay una persona que no le conviene a usted y se la retiro a usted y que también retiro personas que están energizantes ante usted y que le están haciendo mucho daño y que se le puede retirar a usted empecemos por esa parte cuando usted dice retirar me imagino que se refiere a relaciones se refiere a personas en el trabajo y como funciona esto usted hace que rituales usa velones usa fotografías como es ese trabajo bueno a ver siempre dicen de que que servimos a dos dioses pero resulta de que nosotros los curanderos digamos brujos o sea no hacemos daño a ninguno a ninguno por ejemplo usted me dice lo que pasa es que quiero retirar a esta persona de esta persona porque me está haciendo mucho daño si entonces lo hacemos como un espíritu o sea ritual de la cuestión de alejar la persona para que no le haga a usted y también nosotros retiramos espíritus que estamos como o sea espíritus que a usted le están perturbando yo también le digo una cosa pero me está hablando en este momento de parte positiva pero usted también se dedica a la parte negativa a hacer lo contrario a mandarle un trabajo a alguien a hacerle un amarre un entierro amarre no se hace los amarres nunca se hacen que acercar a una persona a otra si se hace yo le estoy diciendo o sea yo yo en este momento no tengo como mostrarle en este momento aquí virtualmente mostrarle yo estoy aquí en Pereira estoy en un alto en un alto y entonces yo acá yo hago mis rituales yo trabajo con San Marcos con Santa Marta con Santa Elena y acá yo paso de una a tres seis de la mañana y aquí nunca me asustan lo que usted siempre está buscando nunca me asustan pero esas personas a las que yo estoy invocando o sea Ángela a las que yo estoy invocando siempre más en esos favores a los que yo los que estoy buscando y siempre más en esos favores y por eso me pagan ok amigo y ya que usted es brujo yo aquí en ese momento estoy aquí en un alto es un alto que yo puedo aquí mirar el alto de la línea y miro el alto de la línea en ese momento acá y yo no tengo miedo yo no tengo miedo y yo me levanto a la hora tres cuatro de la mañana y nadie me asusta y está buscando que siempre que me asusten como usted me dice entonces para buscar esa entidad para que me ayude cuando me llegan a buscar esas personas que me dicen ay vea resulta que esta persona me está haciendo este daño o esto o sea por buscar como ser un sangregoriano sangregoriano sí sí y yo en este momento busco que alguien que me asuste algo y nadie me asusta y aún así hago bien a las personas había una una señora que me dijo venga lo que pasa es que yo no puedo dormir lo que me lo que lo he escuchado ahí en paranormal que me dicen ahí que a las tres de la mañana que es la hora del diablo entonces yo hago un ritual le hago un ritual a ella que es con que es con espíritu santo y que yo hago un ritual con un padre nuestro con unas hierbas y eso le quita el problema a la persona bueno si lo hago pero un favor puede bajarle totalmente el volumen a su radio le agradezco totalmente por favor listo si 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 lo escucho quería hacerle una pregunta ahorita para le paso a otro oyente y es ya que usted se dedica a esto de la brujería y nos ha contado muchísimo en mucha gente oyendo usted que le recomendaría a los oyentes del cartel de la mega como protección para que no les hagan brujería bueno a ver yo primero yo soy brujo yo me yo me catalogo brujo si entonces yo le digo a las personas lo primero que tienen que hacer es encomendarse a el el o sea el eh catalogarse ante a Dios ¿cuál Dios? Dios es el Dios porque ahí como usted lo dice hay dioses está el Dios del dinero está el Dios de la brujería está el Dios de la tierra está el Dios del dinero está el Dios del oro está el Dios del triunfo entonces hay un solo Dios que es Jehová entonces la escritura no la hizo nadie a pulso no la escribió con un lapicero no la escribió con un borrador o con un carbón y lo que yo le siempre le digo a las personas en la Biblia está el Salmo 91 así uno no crea en Dios siempre hay un Dios ¿por qué? porque cada órgano cada parte del cuerpo cumple un funcionamiento una función que un una persona siempre tiene una mano una uña siempre tiene eso y eso no lo rota la tierra dije fíjese usted tripas en una planta esa planta no tiene mamá no tiene papá y ella frota ella frota y ella es circular y siempre no tiene un Dios no le obra a Dios y fluyen engrandecen un árbol engrandecen así nosotros somos en la tierra bueno a nuestro amigo brujo muchas gracias por las palabras por la opinión por lo que nos quiso comentar en la noche hoy 11.23 minutos la brujería los fantasmas los duendes historias hasta ahora 11.24 minutos avanzamos en este jueves con las historias de ustedes vamos con otra historia Paul la mega buenas noches hola buenas noches con quien hablamos desde donde nos llaman con Andrés manito conductor de Mula Andrés desde donde nos llama en este momento donde se encuentra aquí ya cae bajar el alto de la línea aquí en Calarca bueno cuéntenos su historia para esta noche bueno para empezar es que hace un tiempo iba para Medellín me quedé fue al lado del sector La Mañosa me quedé a estar como las 2 de la mañana y créame que no podía descansar un calor desespero cuando me desperté como las 3 de la mañana estaba nada entonces me senté aquí en el volante y yo que estoy echando el freno y resulta que veo una sombra pero detrás del trailer sí y yo me asusté y la sombra se veía normal después cuando doblé el freno ya medio como susto prendí la mula y arrancó y volví y despiché el freno y la sombra ya me hacía como medio asomadita ¿a qué piensa de pronto que tiene que ver algo o a la típica leyenda de la mujer de la curva? la verdad yo se arranqué ya más adelante con ahí unos tomaderos de tinto ahí para y le llegué y le comenté al muchacho que estaba ahí despachando tinto el muchacho me dijo primero no se me había raro porque cuando fue la violencia mataron mucha gente por ahí sí puede ser una de esas almas que quedó en pena ¿no? sí pero era oscura oscura sí otra otra cosa que me pasó una vez hermano yo sabía mucho era parálisis del sueño yo iba para San Mateo y no me trasqué de casa porque no podía eso me fui a la bosa y seguí por las mismas unos parálisis del sueño ¿qué veía usted o qué sentía cuando tenía esos no la presión la presión que no la van a mover a uno para nada los mismos la misma que siempre uno queda muy móvil no puede nada hasta que como que lo se lo sueltan a uno ¿duró mucho tiempo usted con esa sensación? ¿cómo dice? ¿duró tiempo? ¿cuánto tiempo duró usted con esa sensación o todavía la presenta? duré harto duré casi yo creo que un año una vez en bosa ya cansado ya me daba hasta llegar a la casa a descansar porque yo vivía solo llegué a irse colocada y prendió toda la noche para que poderme descartar una noche como medio dormido no sé cómo es que mostraría la cuestión fue que sentí que tenía abrazada a una mujer y entonces no se veía bien la pantalla el televisor se veía medio borroso como si tuviera un mantel en la mitad y entonces yo le decía ¿por qué me haces esto? me decía me mandaron a mí me mandaron hacia ustedes que no pero porque yo no soy así ¿qué pasa? entonces bueno la cuestión fue que se desapareció y gracias a Dios no volvió yo le pregunté el nombre me acuerdo que le pregunté el nombre y pues en ese momento no me acuerdo bueno la cuestión fue que gracias a Dios no pasa hasta ahí llegó y un día fui a visitar a mi hija mi hija tenía como 5 años y entonces le dije la había hablando sola entonces le dije le dije a mi hermana y lo dió porque se la pasó ahí hablando no esto es una amiga imaginaria una amiga imaginaria y le pregunté a la niña ¿con quién habla? con mi amiga y cuando le dije ¿cómo se llama tu amiga? y me dijeron ella me hizo el mismo nombre de la de la fantasma que me estaba asustando ahí está la historia de nuestro amigo 11-27 los fantasmas hasta ahora un abrazo grande ustedes se conectan con nosotros amigo mulero que están andando ahí por las carreteras los guardias de seguridad militares en la recta final de esta semana para el cartel La Mega volveremos el domingo la otra semana un día de brujería con invitados debatiendo este tema otro día recorrido paranormal para que no se lo pierdan nos invitaron a un hotel donde están pasando cosas extrañas y vamos a recorrerlo en vivo y en directo para que nos acompañen eso va a ser la otra semana por ahora historias de ustedes que nos llaman al 601-288-418 La Mega buenas noches hola buenas noches Dani si con quien hablo habla con Holman Holman gracias bienvenido Holman cual es su historia bueno pues mi historia es sobre una o sea sobre tres brujas tres brujas al mismo tiempo o son tres historias pues es que es algo larga la historia pero pues no sé si el tiempo de pronto nos alcance a ver comencemos en orden ¿qué pasó? pues en el 2013 si se acuerda la moda que hubo que había entre punkeros y emos si 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 la famosa época de los emos si señor y que si los punkeros los veían se agarraron les caían mal si si señor pues en esa época pues había muchas bandas si me entiende bandas metal rock entonces pues nosotros o sea escuchamos mucho mucho esa clase de música si inclusivamente pues en ese barrio en el barrio donde yo vivo ahí conocí una amiga y pues ella le gustaba mucho lo que era paranormal y escuchaba muchas bandas metal maris matz sistemofabón es el himno o sea música pesada si si entonces bueno yo me distinguí con la obra ella se llamaba la obra era mi vecina entonces a ella a ella le gustaba mucho joder con la tabla huija entonces bueno un día bueno un día eso era un miércoles yo me hice amigo de ella pero entonces ella nunca nos dejaba o sea nunca me dejaba de entrar a la casa y me decía que no que porque la familia no le permitía que no que no le permitía ingresar amigos entonces bueno entonces ella más que todo iba a la casa mía y escuchábamos música y me vestíamos de negro una noche yo me quedé con ella en la habitación dormimos los dos juntos esa noche y bueno estábamos estábamos contando historias pero entonces ella sí platicaba con la tabla huija yo no nunca me llamó eso la atención pero ella sí le fascinaba eso esa noche estábamos durmiendo y un momento a otro pusimos música y en las ventanas comenzaron a salir sombras si me entiende sombras o sea no sé si eran espíritus o fantasmas pero eran unas sombras gigantescas bueno ahí ahí o sea yo que 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 estátiles si me entiende quedé paralizado bueno recé el Padre Nuestro y pude descansar al día siguiente ella me dejó entrar a la casa y yo tengo un gato o sea yo tengo un gato se llama ya con mi gato entonces bueno yo siempre el gato siempre va conmigo donde ella vivía el apartamento hay tres apartamentos pero entonces la casa es grande súper súper grande sí y y tiene tres apartamentos adentro incluidos y más atrás hay un como un césped y el último el último hay como como unos cinco árboles en el sexto árboles había como una cueva si me entiende como como en forma de una casa pequeña sí entonces el gato llegó hasta allá y el o sea el gato o sea yo me dio por seguir el gato pero yo la primera la primera vez que ella me dejó o sea que mi amiga me dejó entrar a la casa eh yo llegué hasta la como hasta el tercer árbol el gato se devolvió pero eso se devolvió chunteado el gato y yo lo vi como muy asustado y pues bueno no le presté cuidado al tercer día volví a entre y vi tres señoras ahí y yo le pregunté a la hora que que quién eran ellas dijo que eran unas abuelas que que ellas vivían allá en el fondo en el fondo del del último desde el día que era como el sexto árbol en esa casa pequeña entonces yo veía que ellas fumaban tabaco y yo ellas me miraban con una mirada como extraña así pero entonces se veían muy ancianas y solamente salían los miércoles salían tipo tres de la tarde y a las siete de la noche no miento antes de las seis se volvían a meter allá y yo le comentaba a ella que 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 porque las abuelas de ellas no 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 se socializaban con la gente entonces ella se reía y me decía no ellas siempre han sido así pero entonces esa familia de ese barrio era la más o sea la más millonaria si me entiende porque ella vivía económicamente bien entonces un día yo le pregunté a ella que dónde sacaban tanto dinero o sea curiosidad entonces ella me dijo que que no que las abuelas siempre habían tenido dinero y todo entonces un día escuché pusimos música ahí en la casa de ella mero metal y yo sentía unas carcajadas pero yo no sé si o sea cada vez que poníamos música parecía que las ancianas se ponían contentas y yo le decía ya que que porque a ella le gustaba esa clase de música y eso era música o sea para jóvenes entonces entonces bueno ella me decía que ellas practicaban magia y brujería pero entonces que no le hicieran a los del barrio inclusive que ellas hacían un trabajo y que bueno que ganaban buena cantidad de plata por entonces que ellas eran muy ocultos un día yo entré a la casa y vi tres tres gallinas negras pero pero yo vi tres gallinas negras pero un negro muy 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 llamativo si me entiendes si no cualquier como una gallina super fina pero era el tres y a mi me causó tanta curiosidad porque pues yo decía pues cada vez todos los miércoles llevo las tres ancianas ahí en el último lado siempre batido con cartas y fumando tabaco y riéndose ni esta vez me encuentro con gallinas y bueno me quedé me quedé pensativo y bueno seguí hablando con ella y entonces ella me decía que no fuera tantas veces ya que que no me convenía de pronto ella si me entiende la regañaba si inclusive ella un día me contó y me dio los nombres de ella de las abuelas y porque tampoco me quería dar los nombres y como a la semana ella se enfermó mi amiga se enfermó y no no salía entonces yo decidí entrar a la casa y bueno yo me subí por el balcón y bajé y estaba todo solo si me entiende y volví y me metí a la casa y había un libro grande y abrí el libro y ahí ahí decía sobre invocaciones para uno llamar a un demonio tal vez para llamar al demonio mamón que ese es el demonio que da la riqueza bueno yo leí el libro y ahí decía muchas fórmulas de hacer un pacto con el diablo entonces aparte de esa página también decía que el infierno tiene siete o sea en el propio infierno no se ha estrenado o sea el infierno no hay almas en el infierno porque el infierno va a ser estrenado cuando Dios coja al diablo y lo lleve o sea lo encierre totalmente con todos los que somos supuestamente pecadores el diablo tiene siete el infierno tiene siete siete niveles siete niveles y esos son los siete pecados capitales creo que el último es el más mal o sea el pecado que Dios no perdona que es cuando uno infama o sea la madre de Dios bueno entonces yo leí ese libro y esa noche me fui a dormir en la casa sí o sea yo solamente leí una página donde decía solamente las siete las siete las siete dimensiones que tiene el infierno y qué le sucedió y bueno me acosté a dormir y pues mi amiga estaba muy enferma hablamos por teléfono ella me dijo que no que por ahí o sea como ellas eran brujas sí entonces como yo me metí donde no debía entonces las brujas o sea las propias abuelas la castigaron a ella por decir muchas cosas que no tenía que decirme entonces esa noche cuando Dios me cogió el sueño yo me aparecí en el infierno o sea el propio infierno porque o sea yo o sea eso es una pesadilla yo para mí que eso fue una pesadilla una pesadilla muy cerrada pero si así sea una pesadilla ¿cómo vio usted el infierno? ¿cómo era? pues es que el infierno son montañas gigantescas montaña tras montaña hay montañas que no se veía o sea todo es nubado y oscuro así como como nuboso como cuando el día es gris juego por todas partes y como se ven en los libros y ínticamente pero entonces no se veían al mar entonces yo sentía que me chiflaban me chiflaban y me chiflaban y se reían de mí cuando sentí era que el diablo estaba detrás mío persiguiéndome a mí la verdad es una experiencia tremenda porque yo yo sentía todo como si estuviera real realmente sí como si estuviera en el infierno bueno salí corriendo y no él me seguía y yo me escondía detrás de las montañas y yo lo veía él no me veía a mí pero él se reía cuando desperté yo comencé mi mamá mi mamá me dijo que por qué yo estaba sudando tanto que por qué estaba tan caliente y era como si yo tuviera una temperatura como si estuviera entre un horno microondas entonces a mí se me hace como si como si ese libro fuera tenido algún objeto o algún poder ¿se me entiende? y pues llegó que ese demonio era el demonio de mamón sí porque ahí decía en el libro que que si uno hace hay unos pasos que ya para uno invocarlo también hay una forma de invocarlo con un espejo tres velas intenso y usted con todo esto si uno es curioso pero entonces sí dígame dígame sí dígame dígame para ir concluyendo ¿qué pasó? bueno cuando yo estaba leyendo esas páginas esa misma noche fue que me soñé con ese demonio entonces me comenzaron a pasar cosas muy extrañas y mi mamá como es cristiana ellos son pentecostés lo que es mi padrastro y mi mamá son muy clientes de ellos entonces mi mamá me decía que porque yo escuchaba mucha música y que andaba mucho con esas sardinas mi mamá no le gustaba o sea la compañía de Laura conmigo entonces bueno pasó el tiempo y una noche yo estaba acostado en la habitación se apagaron las luces de repente y en en la ventana llegó una ave negra pero pequeña y yo estaba acostado y yo dije pero tan raro ni una ave negra estas horas y eran las escasitamente faltaba un cuarto para la una cuando llegó esa ave yo me iba a levantar y ya no podía demasiado tarde no me pude levantar quedé otra vez privado esa cuando abril o sea cuando ya ya parpadeé ese animal el animal traspasó la ventana si me entiende de un momento a otro y usted cree que esa usted cree que esa ave era un demonio no yo creo que eso sí sí porque de un momento a otro traspasó la ventana y haga de cuenta que cuando uno está en la habitación es como otra dimensión pero con las con las más gráficas si me entiende pero bueno amigo le quiero dar paso a otros oyentes pero quiero que usted me dé su conclusión de todo esto que vivió todo esto que encontró el libro que leyó todo esto de los demonios cuál es su conclusión puntual de todo esto yo digo que cuando uno que sí que lo que es brujería y hechicería cuando uno se mete a bruto y uno eso no es de jugar si me entiende porque eso o sea para usted todo esto es real y todo sucede claro eso es real para mí eso eso no es de jugar tal vez por mi imprudencia yo tuve un espíritu si me entiende porque mi mamá es que pues es larga si me entiende la historia mi mamá sí pero quiero darle quiero darle paso a otro oyente entonces su conclusión es que todo esto sí existe sí claro muy bien muchas gracias a nuestro amigo sí para darle oportunidad a otro oyente 11.40 minutos y cuando cuenten la historia es muy larga tratar de hacer un resumen para entenderla mejor y no extendernos tanto en la historia y así darle más oportunamente 11.41 ¿quién está por ahí en YouTube? ¿Pol hay que saludar a alguien esta noche que esté por ahí? claro que sí tenemos un pedido largo a ver a ver ¿quién está por ahí en YouTube hasta ahora? Luisa Fernanda a Paula Linaloaiza Jorge Ramírez Linita M Sandra Paez Santiago Madrid Luisa Fernanda Erika LS John Patarroyo Daniel Buitrago Viviana Galeano Carlos Eduardo Jiménez Aguazón a Faber Marín a Omar Pinto más o menos son los que se reportan a esta hora que han estado ahí toda la noche con nosotros acompañándonos muy bien muy bien es 11.42 minutos ahorita al cierre vendrá una creepypasta que tenemos por ahí pero nos queda tiempito dar la oportunidad a otros oyentes que nos compartan una historia llegando casi hasta el final de la semana y de este jueves 601-288-4218 y 601-287-9731 recuerden los que quieran ver nuestro recorrido paranormal que hicimos ayer de un hotel abandonado lo encuentran en nuestra cuenta El Cartel de la Mega última publicación El Cartel de la Mega en la última publicación vamos Paul con otra historia hasta ahora La Mega Buenas Noches ¿Aló? Buenas Noches ¿Sí? ¿Quién nos habla? David de la Cádiz de la Cádiz de Cartagena David ¿Cuál es su historia para esta noche? Pripa una citando un artículo que vi una vez en el periódico El Heraldo ese periódico de la Cádiz de Barranquilla de hecho el que juega y bolista acá de Colombia el de Arrentería él tocaba un tema que para mí me causó como como cierta suspicacia ¿no? En más decía que a él le parecía curioso casi la mayoría pero no todas pero que casi la mayoría de las personas que asesinaban a que morían de muerte violenta que eran asesinadas se le soltaba un zapato entonces en el en el era en el periódico hablaba creo que un parapsicólogo no recuerdo el nombre sobre eso de que era que el alma que tal se salía del cuerpo y hacía una fuerza y a través de nuestros pies pues era liberada eso me 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 gustó como de pronto citar eso que me causó curiosidad y compartirlo acá con con ustedes muchas gracias a nuestro amigo por querer compartir esto 1144 minutos más oyentes hasta ahora el 601 288418 que tengan el tiempo de compartir su historia antes de cerrar esta semana pueden marcarnos ahí y compartirlo la mega buenas noches buenas noches si gracias quien habla habla Camilo Camilo que hubo bienvenido desde donde llama desde Bucaramanga que bueno un abrazo adelante en Bucaramanga Camilo que nos quiere compartir hasta ahora bueno dos cositas con unas bueno tres cosas con respecto a historias anteriores referente al chico que dice que fue al infierno si 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 yo creo que cita más al libro de Dante Alighieri de pues el libro muy conocido de él también a la persona que dice que es brujo digo que si cuando tú le preguntaste que deben hacer para que no le hagan brujerías creer en Dios normalmente la Biblia dice que aborrece todo eso y también quiero contar una historia pues normalmente yo a veces cuando jugaba con unos amigos a través de juegos en línea nos topamos un día tengo un amigo que hace directos entonces nos topamos un día en unas preguntas en una plataforma que se llama Reddit donde una persona dice que tenía un fantasma de amigo pero desde pequeño y que siempre lo cuidaba que le mostraba todo que le respondía preguntas entonces nosotros por el mórbo lo leímos y todo pero normal una vez estábamos jugando y precisamente estábamos hablando del tema y un amigo dice si el chico es un chico mexicano si quieres un día hacemos un directo hablamos con él para que le hagan preguntas y digamos como que uno cree pero al mismo tiempo como que no cree porque científicamente no está comprobado le preguntaban de la existencia de Dios la chica pues el chico respondía pues ya que es una niña que no le gusta hablar del tema no le gusta hablar de él porque está muy enojada también le preguntaron que había más allá de la muerte que es la pregunta que muchas personas le hacen la chica que les dice que hay digamos cuatro cuatro tipos que es la vida del fantasma de quedarse acá en la tierra de la reencarnación que puede reencarnar en cualquier época que se desee el cielo y el infierno entonces digamos uno no pues yo no soy muy creyente en eso uno tiene respeto pero después de eso empezaron la tensión se siente un poco más fuerte entonces eran esas pequeñas cositas que digamos que a uno lo hacen dudar de esas existencias aunque científicamente no está muy comprobado siempre se sentían las cosas bueno a nuestro amigo de Bucaramanga muchas gracias por opinar de las otras historias eso es bueno cuando alguien quiere debatir opinar esto no se trata de quien tiene la verdad sino opinar de perfecto quiero opinar del que fue al infierno quiero opinar del brujo todo eso es completamente válido por eso es interesante oír las historias porque en cualquier momento le entra la llamada usted dice ah yo quería opinar de una historia que salió hace una hora o algo así entonces para que nos llamen 601-288-418-1147 minutos la mega buenas noches hola buenas noches si gracias con quien hablamos habla con Fausto Fausto bienvenido que historia nos tiene en esta noche bueno amigo yo tengo una historia muy paranormal que es lo que están hablando los parapsicólogos que ustedes ahí practican en su emisora de esto despertarse uno a las 4 y media 3 y media o 3 de la mañana que uno se despierta y es como como unos nervios y todo esto que ve uno cosas paranormales y eso es verdad relacionado a la parálisis del sueño que aparte se queda uno como paralizado no mira que no no hay parálisis del sueño ok sino que me despierto a esa misma hora si cuando me dicen cuando yo he escuchado porque cuando yo he escuchado el paranormal cuando usted lo pone hasta las 4 y media de la mañana si señor me gusta mucho yo soy celador si o sea celador de una obra aquí de de construcción y me gusta mucho cuando ustedes cuando llegaba hasta las 2 de la mañana hasta las 2 de la noche y hasta ahí ya queda yo desprogramado ok pero de ahí en adelante yo me me pegaba un sueño y todo eso que es el microsueño si 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 entonces me despertaba y cuando me despertaba eran las 3 de la noche 3 de la mañana y no veía nada sino como una infusión nerviosa pero fui de una persona disque sabía y me decía siempre lo mismo que no usted está perturbando el sueño porque usted está perturbando una una entidad negativa es que lo están brujiendo y yo siempre he sido muy bien y he sido como un hijo de Dios y yo siempre creo en Dios pero siempre me desperto a esa misma hora y he consultado a 3 personas aunque yo creo en Dios y en que Dios dice que no debe uno consultar a todas esas personas astrólogos que cartas tabaco todas esas cosas pero siempre me dicen lo mismo de que es a la hora del diablo y yo digo que la hora del diablo no existe pues si el diablo existe yo me atrevería a decir que la hora del diablo es todas a la hora que él quiera aparecerse quiera hacer el mal si mira que o sea tripas yo estoy estoy en algo con 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 usted porque porque yo a veces a veces yo creo mucho en Dios creo en Dios y a veces me explico quiero quiero creer en Dios y quiero que Dios se me aparezca o que Dios me diga vea yo existo o algo y aún así creo en él y me han pasado muchas cosas con mi familia conmigo mismo y que yo digo gracias a Dios yo no me levanto hasta que no ponga un pie en el suelo hasta que no le dé gracias a Dios yo no creo en ninguna religión yo paso por una iglesia católica no no me persigno nada yo desde que me levanto de hoy gracias a Dios por lo que me dio por lo que estoy haciendo por lo que me dio y antes de acostarme levantarme todo y como dice usted y no lo ha visto nada pero bueno se llama fe y quiero agradecer no lo he visto pero me ha hecho muchos milagros en mi vida así es así es y bueno pues con esa esa historia esa intervención de nuestro oyente diciendo ha hecho milagros en mi vida no lo he visto y pues mucha gente cree en esto que es gracias a él sin haberlo visto y se llama fe y con esa llamada quiero ir cerrando esta noche los que creen en Dios que ojalá le pidan a Dios que bueno agradecerle por este día que pasó que ojalá les va muy bien mañana crean en el Dios que crean desde que no le hagan daño a nadie háganle para adelante hagan lo que quieran con tal de que les vaya mejor se sientan mejor y no lastimen a nadie bueno es hora de despedirnos por esta semana 11 52 minutos gracias a nuestros amigos de YouTube a los taxíbris yaxparro indígenas campesinos a todos los que se conectaron tenemos una cita a partir del domingo nuevamente a las 7 de la noche la otra semana recorridos paranormales brujería y más en este espacio pulpo muchas gracias Dani a usted estamos acá siempre firme 7 de la noche domingo a jueves así es a todos muchísimas gracias yo soy Dani Tres Palacios el Tripas una feliz noche y que en paz descansen tras encontrar cierta información en un libro misterioso escrito en árabe el ocultista Harley Warren amigo de Randolph Carter descubre que en el interior de una de las criptas del cementerio hay una especie de pasadizo que conduce al mundo subterráneo donde habitan criaturas demoniacas los dos amigos llegan al cementerio alrededor de la medianoche y levantan una pesada losa unas escaleras de piedra descienden hacia las tinieblas Warren insiste en que Carter permanezca en el exterior y le baja alumbrándose con una linterna aunque siguen en contacto a través de un cable telefónico algunos minutos después Warren habla por el teléfono y afirma estar viendo algo asombroso y a la vez monstruoso luego con un tono de voz más apremiante le ordena a Carter que vuelva a colocar la losa y se marche Carter escucha por última vez a su intrépido amigo cuando este grita con terror y exclama son legiones tras unos instantes de silencio una voz monstruosa grita insensato Warren ya está muerto que no no lo Gracias por ver el video.